Adelante. Oscar. Bueno, buenos días para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Oscar Bonilla. Nuevamente, para los que tal vez se integraron un poco después del inicio a las ocho, yo trabajo en el Departamento de Transferencia y Tecnología del INTA y voy a estar dando soporte el día de hoy a la actividad del pita maíz para lo que es la serie de charlas sobre el uso del maíz para forraje y valor agregado. Y ahorita le doy la palabra a José Valerín del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que dé la bienvenida. Iniciamos con las exposiciones que tenemos para el día de hoy. Un par de asuntos tal vez de logística y de manejo de la actividad. Si bien el programa tenemos cinco intervenciones para el día de hoy, vamos a manejar que la sección de preguntas y respuestas está contemplada por ahí de las diez y media de la mañana. Si tuvieran alguna consulta puntual para cada una de las presentaciones, la pueden ir anotando en el chat de la aplicación. Ahí pueden anotar hacia quién va dirigida y cuál es la consulta que tienen para rescatarlas en esa sección. En el mismo chat también pueden anotar su información de contacto, nombre, teléfono, correo electrónico, la institución de la cual nos acompañan o si son productores. Porque con base a eso también les compartimos el material del día de hoy, así como el video informativo de la charla de hoy que está siendo grabada. De nuevo, darle las gracias de parte del INTA, del Ministerio de Agricultura, del Pinta Maíz, para que hayan sacado el tiempo para acompañarnos en la mañana del día de hoy. Don José, le doy la palabra para la bienvenida. Gracias, Óscar. Y muy buenos días a todos. Como decía Bosque, mi nombre es José Valerín. Yo tengo a cargo del Programa Nacional de Granos Básicos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y además formo parte del Programa de Investigación en Tecnología y Transferencia Agropecuaria en Maíz, conocido coloquialmente como el Pita Maíz. Queremos aprovechar para darles nuestro agradecimiento por acompañarnos en este día. Creemos que es una actividad muy interesante y les va a generar bastantes ideas innovadoras que estamos tratando de llevar a la práctica mediante las diferentes presentaciones que van ustedes a poder observar. Agradecerle de paso también a los compañeros que aceptaron participar de la misma, el compañero Jorge Listón de la Universidad de Costa Rica, los compañeros del INTA, Nevio Bonilla, William Sánchez, y nuestro compañero allá desde la lejana Pejiballe de Pérez de León, Don Jorge Benavides, que sin lugar a dudas va a hacerles una presentación bastante interesante. Creo que nuevamente las indicaciones generales ya Oscar las dio, de parte mía en nombre del Pita Frijol y las diferentes instituciones que forman parte de ella, agradecerles, esperando que esta actividad sea del mayor aprovechamiento posible. Eventualmente también a través de la página que tenemos en el Facebook, 100% Frijol y Maíz de Costa Rica, les vamos a compartir la información y también será posteada en la página web del INTA como lo informó Oscar Bonilla. De mi parte nuevamente, muchas gracias a todos y demos inicio, creo que lo más importante es escuchar a los expositores. Muchísimas gracias nuevamente y arrancamos con las presentaciones. Perfecto, José, muchas gracias. Vamos a dar avance a la actividad y la primera exposición del día de hoy está a cargo del ingeniero Nevio Bonilla, del Instituto Nacional de Transferencia e Innovación, el INTA, que nos va a presentar una pequeña introducción sobre variedades híbridos para forraje y encilaje. Sí, gracias Oscar. Buenos días a todos. Es un gusto que estén acompañando el día de hoy. No sé si se ve la presentación. ¿Me indican si se ve? Sí, señor. Se ve pura vida. Ok, entonces voy a ponerla en pantalla completa para iniciar. Bueno, este tema es básicamente como introductorio para que dar a conocer, algunos ya conocen mucha de esta información, por la interacción que tenemos un poco más directa. La idea es hacer un repaso por los materiales que en este momento en el país de alguna forma están disponibles para los agricultores, para los productores de diferentes temas, tanto producción de grano como la producción de forraje y encilaje. La idea es básicamente darles un vistazo sobre lo que se ha hecho principalmente en el INTA, en investigación en maíz en cuanto a nuevas variedades y nuevos híbridos. Es una experiencia interesante porque a lo largo del tiempo normalmente no habíamos investigado, digamos, no teníamos un programa o un espacio específico para el desarrollo de variedades para forraje, en el sentido de un esfuerzo específico para eso. Pero sí habíamos, en algunos momentos de transcurso de estos años, algunos compañeros que trabajan en el área de zootecnia, producción animal en el INTA y obviamente en las universidades, sobre todo en la Universidad de Costa Rica, se ha trabajado y se han valorado materiales para uso de forraje, obviamente que sí. Pero en el caso nuestro particular del INTA no habíamos hecho una intencionalidad con los procesos. Sin embargo, como les digo, se hicieron algunas evaluaciones a nivel nuestro y la más reciente es la del compañero que ahora presentará más tarde sobre los costos de producción, William Sánchez. Se hizo un trabajo en conjunto para valorar las variedades del INTA que fueron desarrolladas para grano, para un uso particular en forraje, a ver cómo estos materiales podían ser adaptados para ese uso. Yo siempre he manejado la idea, para no llamarle teoría, la idea de que, si bien es cierto, se puede hacer un esfuerzo específico sobre las bondades de un material para forraje, una buena parte de la contribución a eso es la disponibilidad del material como tal para eso, para dar las calidades y los rendimientos que se requieren, pero también es un asunto de manejo agronómico, o sea, el manejo con ese objetivo, con el objetivo de ese uso. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Entonces, yo les voy a presentar un poquito el historial que tenemos. Nosotros hemos trabajado en materiales a lo largo de los años con diferentes enfoques, materiales para uso en grano, para la industria de harinas, hemos trabajado en materiales para elote o para chilote, digamos, con algunas valoraciones en ese sentido, pero también hemos trabajado la parte de materiales un poquito, la parte de materiales incluyendo, la Universidad Nacional ha hecho un esfuerzo muy fuerte a lo largo de los años, tenía una colección de maíces para altura, luego, recientemente, en los últimos cinco años, han hecho un esfuerzo muy importante para la colecta de materiales criollos, etc. Ellos han hecho un trabajo muy interesante. Nosotros también hemos trabajado en colecta de materiales de ese estilo, tratando de satisfacer, digamos, o de cubrir las diferentes posibilidades de uso y necesidades de los agricultores. En ese sentido, nuestro esfuerzo ha sido, como les digo, particularmente para variedades e híbridos con uso para elote o con uso para grano seco para la industria. En ese sentido, hemos desarrollado a lo largo de muchos años alrededor de unas ocho, seis o ocho variedades de maíz, que ahora les voy a explicar cuáles son y cuáles son sus características. Y el año pasado liberamos un híbrido de grano blanco para ese uso y tenemos a las puertas, probablemente, después de que pase todo este asunto de la pandemia y todo eso, probablemente nos aboquemos a tratar de liberar un híbrido que ya está valorado, que es un híbrido de grano amarillo, que tendría muy buena expectativa para la parte, digamos, de forraje y ensilaje y que fue evaluado por el compañero William Sánchez en su momento, amén de las otras variedades y el híbrido que les acabo de mencionar. Normalmente, cuando uno desarrolla una variedad, tiene que enfocarse en los objetivos para qué la quiere, para qué tipo de uso, para qué sistema de producción o sistemas de producción está uno enfocado y puede echar mano de materiales que normalmente están en las instituciones de investigación, en las universidades, en los institutos de investigación como el INTA o en centros internacionales como el CIMIT, que está en México y que tiene una colección enorme, la mayor colección mundial de diferentes tipos de maíz. Tiene aproximadamente unas 27.000 accesiones, o sea, 27.000 potenciales diferentes variedades y esas variedades son variedades mejoradas, híbridos mejorados, variedades criollas o nativas, o sea, materiales que han sido colectados y que están respaldados ahí en estos bancos como respaldos y que pertenecen básicamente a, están en custodia y que han sido colectadas en los diferentes países y que han sido utilizadas para el mejoramiento genético. Y de ahí, pues, es una de las fuentes nuestras importantes, además del material criollo, es una de las fuentes importantes para los procesos de mejoramiento. Y de ahí vienen, por decirlo así, todos los materiales que hemos evaluado, por lo menos a nivel público, a nivel de instituciones públicas. Ya la empresa privada, pues, tiene otras fuentes de geoplasma o de materiales para desarrollar mayoría de esos, pero la parte pública, este, más o menos anda por ahí. Nada más un pequeño repaso para recordar, el maíz es un cultivo, este, muy ancestral, es originario de América, básicamente lo que, lo que se menciona ahí. Como les decía, este, este proceso de desarrollo de materiales, este, fuentes, los materiales criollos, los materiales que estamos desarrollando, las variedades, los híbridos, etcétera. La fuente de germoplasma, que se llama, la fuente de materiales, las colecciones, esta es una foto del Banco del CIMIT, en México, que tiene, este, maíces de diferentes tipos, hay maíces de diferentes colores, formas y tamaños, ¿verdad? Ahí pueden ver usted una, una, una variedad criolla de México, que se llama Jala, que es la variedad, digamos, que tiene el, por decirlo así, el récord de la mazorca más grande, o más, más larga, de mayor longitud, que aproximadamente anda por los 65 centímetros. Como les decía, este, las fuentes de germoplasma, ¿ven la siguiente? Sí. Ok. Trabajo que se ha hecho en INTA, con respecto a eso, y bueno, mencioné también que hay otras instituciones que han trabajado en colectar materiales criollos, como la Universidad Nacional, y nosotros nos hemos abocado a variedades híbridos, para la industria, para el lote, etcétera, y recientemente, pues, aunque no hemos desarrollado, este, no hemos desarrollado materiales específicos, sí hemos valorado los que están, los que están disponibles, y hay un trabajo del compañero William Sánchez en ese sentido. Ahora les voy a comentar sobre esto. No sé, esta es la variedad que les decía, con 65 centímetros. Tal vez, poné la anterior, Oscar, perdón. Entonces, esta es, digamos, una de las, de las ideas o las teorías más, más aceptadas, que el origen del maíz, este, más o menos anda por la zona del Valle de Teucán, en el estado de Puebla, sin embargo, hay otros centros, como, este, Guatemala también, y en las, y en América del Sur, también hay esos centros, pero el principal, por los estudios arqueológicos y agronómicos que se han hecho, pero sobre todo arqueológicos, han determinado que ese es el origen. La siguiente, por favor. Estamos hablando de una planta, de un cultivo, este, que tiene un ancestro común, que se llama teocinte, y que data, digamos, de entre 7.000 y 10.000 años, esa es la, la data que hay de años, de origen, digamos, de domesticación de este cultivo. Y que, este, pues, ha sido, ha pasado de estesia silvestre a estesia cultivada, este, gracias al trabajo de muchas agricultoras durante muchos años, seleccionando las mejores plantas, y, pues, en los últimos 100, 150 años, de, este, instituciones de investigación, en universidades, en Estados Unidos, en el mismo México y en otros países, trabajo de los sistemas oradores en desarrollo de, sobre todo, de variedades híbridas, que es lo que, lo que más se ha desarrollado en los últimos 100 años. Adelante. Podemos ver este, en este esquema, en la evolución que ha tenido el, en esos 3.000, bueno, en los últimos 3.000 años, digamos, de pasar de una estructura, de unas pseudomazorcas, por decirlo así, o una estructura de inflorescencia de 2 centímetros, a un promedio, en este caso, de 20 centímetros. Ustedes pueden entender que hay materiales con mazorcas más pequeñas y más grandes, pero el promedio anda por alrededor de los 20, 25 centímetros. Estamos hablando de, este, de un trabajo muy, muy, muy fuerte en los últimos años, bueno, en todo ese periodo, para, este, tener un cultivo como el que tenemos, como el que conocemos ahora. Siguiente. Por favor. Esa domesticación, digamos, ahí hay un esquema de cómo es la planta de maíz, cómo está la inflorescencia, es una foto que está insertada ahí, a mano derecha, y un dibujo de la planta de piocinte, que existe todavía, esa planta todavía existe, inclusive tiene algunos usos en algunos países, en México tiene algunos usos, pero, este, ese es el origen de maíz, o sea, una transformación completamente, este, radical, ¿verdad? Siguiente. Esa es la inflorescencia, digamos, del piocinte, en la, en el dibujito de la izquierda, y, este, la, 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 la planta moderna de maíz, que, digamos, que conocemos. Siguiente. Muy importante, en el caso del maíz, por ser un, 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 un cultivo de, que, que se cruza, o sea, que se poliniza planta a planta, digamos, este, la mayoría de la polinización se da, con las flores, este, masculinas, a la flor femenina, la flor masculina es la que está en la parte superior de la planta, la flor femenina es la que está en la parte intermedia, digámoslo así, y es muy importante conocer la biología floral, del, el, la dinámica floral del cultivo, porque con base en eso se hace el proceso de mejoramiento, y, este, pues, ofrece muchas ventajas, porque genera, este, mucha variabilidad en el cultivo, en la especie, ha generado mucha variabilidad, y de ahí, por, obviamente, se explica cómo pasó de una planta, este, silvestre con una característica, a una planta, eh, con las características que conocemos hoy en día, y cómo, este, conocimiento, el, el conocimiento que se ha adquirido de esa biología floral ha permitido que se desarrollen materiales que hagan cruzamientos dirigidos y demás, para, este, desarrollar, este, nuevos materiales, este, con los años. Siguiente. Y, pues, obviamente, tener, este, este, materiales como, como los que se ven ahí en la, en la fotografía, con una expresión muy, muy, muy importante, y con un valor, este, este, y una calidad, si se maneja bien, pues, que, que, que permite, este, a los agricultores o a los ganaderos, este, en el caso del tema de forraje, pues, de tener materiales que puedan ser utilizados, este, adecuadamente y para el uso que se, que se requiera. Siguiente. En cuanto a tipos de variedades, están los híbridos de maíz, que son, básicamente, cruza de maíces genéticamente diferentes, o sea, son, 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 digamos, se cruzan dos, dos padres, por decirlo así, ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de híbridos, pero se cruzan dos, dos plantas completamente diferentes, desde el punto de vista genético, y dan una, una expresión, una descendencia, la descendencia, es una expresión del, digamos, una, una concentración de las mejores características de ambos padres, de manera que se puedan, este, que se puedan expresar en rendimiento, y de hecho, por eso es el éxito de los híbridos, por, porque esa expresión es máxima, se llama vigor híbrido, y por lo tanto, son, son, son muy productivos, siempre y cuando se les den las condiciones de manejo adecuadas. Tenemos también lo que se llama las variedades sintéticas, que es el cruzamiento de varios progenitores puros, que normalmente en una variedad, pueden ganar entre 8 y 10 progenitores, y que conforman lo que se llama una variedad sintética. Siguiente. Y bueno, obviamente se puede mantener tanto los padres como, como, como los, como los descendientes, y el descendiente se puede multiplicar, no así en el caso de los híbridos. En el caso de los híbridos, la combinación es una única vez, y si se quiere repetir eso, hay que volver a hacer la combinación para poder tener la descendencia, el híbrido, este, como tal. Las variedades de polinización libra, que son materiales que comparten características similares, pero que mantienen una cierta variabilidad, una cierta variabilidad, que muchas de las, de las variedades criollas y acriolladas y nativas poseen esas características, son materiales que tienen una mayor amplitud, o sea, mayor combinación, de hecho en México existen caracterizadas aproximadamente lo que llaman razas de maíz, que son materiales que tienen combinaciones, que no son así uniformes en el sentido de, de, por lo menos de color, este, no necesariamente son uniformes, sino que tienen una combinación de diferentes, este, de diferentes tipos de grano, y que ahí está, digamos, la riqueza de esos materiales, en esa variabilidad está la riqueza de esos materiales. Y las variedades de híbridos transgénicos, que son producto de la biotecnología, y que, bueno, hemos oído hablar de ellos, y que son materiales desarrollados para, para condiciones muy particulares por las empresas transnacionales, para resistir la aplicación de un herbicida, o resistir el ataque de una plaga, de una manera, este, muy particular, con una inversión de 15, 20 años de, de, de biotecnología, que permite tener un producto para cierto tipo de agricultor, básicamente son agricultores de, de cierta, de cierta envergadura económica, y de infraestructura, que les permita, pues, pagar esa semilla, y utilizar este, esos, 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 esos transgénicos, que se llaman, ¿no? Siguiente. Entonces, eh, toda esa variabilidad ha permitido que, que tengamos, este, materiales, eh, para diferentes usos, entre ellos, obviamente, el, el asunto del, del forraje y del ensilaje, que es parte de, de la oferta que se puede hacer para, 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 para nuevos materiales. Siguiente. Entonces, un poquito para entrar en detalle, las variedades del INTA, este, ahí están las características, vamos a ver las seis variedades que, que tenemos, actualmente, la diamante es 88, 43, ahí, pues, ahí ven el tipo de, eh, color de grano, hay una foto insertada, de, de, más o menos, de que ejemplifica la, como es ese material, eh, tiene un, un, un ciclo de vida de 120, 125 días, eh, alcanza aproximadamente, en promedio, dos metros treinta, y se utiliza para, eh, para la industria de, este, este, procesamiento, para harinas, y también como elote, como elote tiene muy, ha tenido muy buena aceptación a lo largo de los años, esta variedad fue liberada en el año 1998, o sea, que ya hace rato que fue liberada, pero sigue vigente, sigue siendo, uno de los materiales, este, preferidos por los agricultores, este, sobre todo pequeños y medianos. Siguiente. La EJN2, que es una variedad de grano amarillo, esta es la variedad más, digamos, la más vieja que tenemos, esa fue liberada en el año 1986, eh, es un material con una particularidad de una adaptación a, a ciertas condiciones de pacífico, digamos, pacífico seco, pero también ha mostrado en algunas otras condiciones, este, una buena adaptabilidad, eh, por su color, eh, pues, se ha utilizado para alimentación animal, y también sirve para, para producción de elote, y para producción de grano, digamos, en, en, en la industria, si, si quisieran, digamos, manejar un material como este. Eh, tanto la, la Diamante S8843, como el EJN2, han sido valorados junto con nosotros, por, 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 por los compañeros que les mencioné, y estas son, digamos, las dos materiales que mejor se han comportado, eh, para, eh, para, para el uso en, en, por, por el asunto de la producción de biomasa que tienen, el número de hojas, el tamaño de la planta, y el procesamiento que, que se les ha hecho, y las evaluaciones que se han hecho para el valor, este, para, de valor de uso, para forraje y encilaje, para encilaje, este, ha, ha mostrado muy buenas características, este, tanto, eh, físicas como, eh, de rendimiento, y características químicas propias, de que cuando se hace el proceso de encilado, que el compañero Jorge, eh, de la, de la UCR, les va a explicar ahora, pues, eh, eh, dan muy buenos valores, eh, ellos miden una serie de, de sustancias, y de, y de, y de compuestos que deben estar presentes, para que la, el encilado tenga una buena calidad. Siguiente. Está la, la variedad OPIAF G6, que lo que pretende, bueno, fue liberada en el año 2006, esta variedad pretendía, eh, y así lo ha sido, digamos, ser compañera, por decirlo así, de, eh, de la Diamantes, como una alternativa a la Diamantes, este, tiene una tolerancia importante a producción de mazorca, tiene un mejor rendimiento, en términos, eh, potenciales, tiene un mejor rendimiento que el, que la, que la variedad de Diamantes, y, pues, eh, los usos, básicamente, para industria y como el otro. Siguiente. La variedad proteínta, tanto esta, como la que sigue, que es, eh, de color amarillo, eh, son variedades, eh, que, lo que pretendían era, eh, dar un valor agregado, básicamente, que tuvieran las características de las anteriores, eh, que, que toleraran bien, este, algunas plagas y enfermedades, pero sobre todo, tiene la característica que es un material de, lo que llaman alta calidad de proteína, que normalmente es, eh, que tiene un, al menos un 50% de mayor contenido de licinitritofano, que son dos sustancias, aminoácidos, sustancias que, este, eh, los monogástricos, en este caso, aves, cerdos, humanos, eh, necesitan ingerir en su dieta para poder, este, tener una, una salud adecuada, una, una buena nutrición, entonces, estos materiales vienen a, eh, a, a fortalecer, eh, ese proceso, y también, en otros países se han evaluado, eh, para uso, eh, de forraje y encelaje, por la calidad de la proteína que tienen, no tanto que tenga más proteína, sino que la calidad de esa proteína es, eh, superior a los maíces, digámoslo así, que están normalmente conocidos. La siguiente, por favor. Eh, el anotigrano, que es, digamos, una versión en, en amarillo, no es el mismo material, pero es una versión en amarillo, que, pues, este, por su color, también tiene ventajas para, para ese, para ese asunto de alimentación animal, y tiene la misma característica de alta calidad de proteína. Siguiente. Entonces, eh, en resumen, estas son las variedades que, 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 que se han desarrollado, como les digo, todas estas fueron, eh, evaluadas, más los dos híbridos, que les mencioné, que ahora las vamos a ver en detalle. Eh, de todas estas, las diamantes y la EJN2, eh, particularmente, son las que mejor se comportaron, y son las que, se están recomendando, para, para un uso en, 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 en este, en este término de, de ensilaje. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la, la EJN2, está la diamantes, está la UPIA, G6, está la J-Science, que no, no hablé mucho de ella, pero que es un material criollo mejorado, que se le, que es la foto, que, la única foto que hay aquí de, de una planta, que, este, tiene una buena característica para elote, porque es una, es una mazorca bastante grande, pero también tiene mucha área foliar, tiene mucha biomasa, y, este, en algún, en su momento fue valorada, y tiene muy buenas características también para, para alimentación, lo único es que, hay que tener cuidado con el manejo, porque la planta tiende a crecer mucho, o sea, es una planta que, como les digo, se le bajó la altura, en un proceso que se hizo hace como 20 años, de manera que la planta, no tuviera tanta altura, o sea, que no superara los 3 metros, para que fuera fácil de manejar por parte del agricultor, porque cuando ya la planta tiene 3 metros o más, el manejo se vuelve difícil, y si, y si hay una condición particular de clima, puede ser que haya mucho volcamiento de las, de las plantas, porque, este, son plantas muy altas, y la mazorca, si está bien desarrollada, pesa bastante, y, y con un, con una tormenta, con un viento fuerte, puede, puede causar, este, volcamiento importante en una plantación. Siguiente. En el caso de los híbridos, este, siguiente, hay híbridos comerciales, o sea, las empresas que, que venden semillas, ahí hay un, un listado, digamos, este, no exhaustivo, pero, de, hay, hay mucha cantidad de materiales en el comercio, que, que, que están en oferta, en el caso de Costa Rica, la oferta es muy limitada actualmente, porque, las áreas de siembra de maíz son, como ustedes, este, saben, son áreas muy pequeñas, o sea, el área ya se ha reducido muchísimo, en los últimos, cuatro, cinco años, se ha reducido bastante, el área, pero, este, es, hay una oferta importante, digamos, son materiales de, 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 siguiente. Y, en el caso de los híbridos, general, hay híbridos simples, que es básicamente el cruzamiento entre dos individuos, una línea A y una línea B, que me da el híbrido simple, la siguiente, están los dobles, que son cuatro padres, por decirlo así, dos líneas que se cruzan por un lado, la A y la B, otras dos por el otro lado, C y D, y después se combinan entre ellas para dar el híbrido doble, que eso, bueno, obviamente tendrá, tiene un costo bastante alto para, para manejar, este, todos esos, esos heterogenitores. Siguiente. Y tenemos los híbridos triples, que son tres, tres padres, la línea A y la línea B, que se combinan, como se ve en el esquema, y luego la, 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 el producto AB, se combina con una C, para tener la, el híbrido ABC, que es lo que más se usa en este momento, por asuntos de, facilidad en proceso de producción de semilla, facilita y tiene una, una mejor ventaja, una mayor ventaja, perdón, con respecto a los híbridos simples, ya que, este, la, 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 si la, si la, digámoslo así, si la, madre de los cruces, este, produce buena cantidad de semilla, y se busca, que es que produzca buena cantidad de semilla, abarata los costos de producción de, de semilla. Siguiente. Entonces, de esos híbridos, eh, que hemos evaluado, eh, hace unos años, hace, cuatro, cinco años, más o menos, 2013, 2014, por ahí, más bien, seis años, eh, evaluamos algunos materiales, que, que, o sea, veníamos evaluando una serie de materiales desde el año 2010, y ya en el año 2014, se tomó la decisión de tener estos, estos dos híbridos, más lo que, los otros dos que siguen, por favor, la que sigue, eh, con características importantes, eh, este, el de la izquierda, es el, eh, que van a ver ahora, que se llama Orozi, que ya tiene nombre y fue liberado, y el híbrido amarillo, el híbrido amarillo, que es el de la derecha, que, este, tenemos que el otro año, si, si, si las condiciones nos permiten, podemos al final de año, tal vez, este, eh, liberarlo, por, ponerlo, digamos, a disposición comercial. Eh, siguiente. Este es el híbrido Orozi, eh, que es el, digamos, el cruce de esas, de esos, eh, tres progenitores, esta es la característica del híbrido Orozi, la que sigue, este es el híbrido amarillo, y ambos fueron evaluados para, para uso, y dieron muy buenos resultados, William les podría comentar ahora un poquito, aunque no es el valor de costos, pero podría comentarles un poquito, la experiencia, eh, evaluando esas seis variedades del INTA, más estos dos híbridos. Siguiente. Eh, siempre hemos trabajado, y con esto voy a terminar ya la presentación mía, eh, siempre hemos trabajado, con un esquema de investigación en finca, eh, recibimos materiales, los evaluamos en diferentes condiciones a lo largo del país, sobre todo en las tres zonas más importantes, que son la región Brunca, los cantones de Pérez, El León y Buenos Aires, en la, en la Huetar Norte, que es, eh, de San Carlos para, para, hacia la frontera, eh, haciendo énfasis en Upala, Huatuzo, los chiles principalmente, y en Guanacaste, eh, Cañas, eh, Carrillo, Nicoya, Santa Cruz, ahí hemos evaluado, y hacemos actividades como esa que ven ahí, en esa fotografía, de dar a conocer, este, los materiales que vamos evaluando, para que los agricultores los conozcan, pero los agricultores los conocen de antes, porque los primeros experimentos se hacen con, con una buena cantidad de materiales, 20, 30 materiales, y ellos los van viendo. Siguiente, por favor. Eh, esta es el, una foto de los híbridos, de los cuatro híbridos, que les mostré ahorita, rápidamente, eh, es una, digamos, una parcela ya semicomercial, o sea, estamos en la última etapa del, del proceso de evaluación, y, este, pedimos la opinión del agricultor, tanto antes, en, en cuando tenemos más materiales, como cuando tenemos poquitos, para que el agricultor, con su criterio, con criterio experto, de, de, de que siembra maíz, y sabe cómo cultivar el maíz, eh, nos pueda decir si el material, va rendiendo las características que ellos necesitan, y así se van filtrando los materiales, además de los datos que nosotros tomamos, a lo largo de ese, de ese proceso de investigación. Siguiente. Es muy importante esto, ustedes ven ahí, son agricultores, este, son autores o hijos de agricultores, el muchacho que está con la, con la, con la tabla de campo, eh, ellos valoran los materiales, ellos dan su opinión sobre eso, y es muy importante esa opinión, porque con base en eso, hacemos, cerramos el círculo, y podemos decir que el material, este, es conocido por los agricultores, saben que, que tiene intencionalidad de este uso del otro, saben cómo es ese material, saben cómo tolera las plagas, las enfermedades, etcétera, cómo responde la fertilización, de manera que ellos nos pueden dar un criterio, y, y sin ese criterio, pues sería muy difícil que un, un material, que le presentemos a un agricultor, después de varios años de investigación, eh, nos vaya a creer simplemente porque le decimos que es el mejor, sino que ellos mismos ven, eh, que realmente es aquel material que, que estaban, eh, viendo a lo largo de todo el proceso, y, este, pues se identifica más fácilmente, y, 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 y es más, eh, es menos difícil que lo, que lo rechacen, ¿verdad? Porque ya lo conocen. Siguiente. Igualmente, este, en otra zona, en la primera era en Buenos Aires, en Changena, esta es en el, en Guagaral, en la zona de, bueno, igualmente Buenos Aires, pero del lado, de, del área de Pejiballe, este, y esa valoración, pues es muy importante, y, bueno, como ustedes pueden ver, también participan las, las, las mujeres, muy importante eso también, están involucradas en el proceso de producción de, o de las organizaciones de productores. Siguiente. Bueno, eso sería mi, mi presentación, disculpen que me haya pasado, siete, ocho minutos, pero bueno, ya, ya, ya se arregló el problemita de, de conexión. Este, muchas gracias, y estamos disponibles para preguntas o consultas ahora o después, bueno, después en la sesión de preguntas. Gracias. Perfecto, Nebio, muchísimas gracias. Eh, continuando, eh, con la, actividad, y, y tal vez para los que se fueron, incorporando, durante el transcurso de la actividad, o la primera presentación que fue de Nebio, eh, estamos dejando la sección de preguntas y respuestas, eh, un poquitito más adelante, cuando hayamos salido de este primer bloque, que, que tiene que ver con lo que es variedades, producción de forraje, costos de, de producción de, de maíz. Eh, cualquier consulta que pudieran tener para los expositores, la pueden ir anotando en el, en el chat de la aplicación, para luego rescatarlas, así como también su información de contacto, para, eh, remitirles la información. Eh, ahorita le voy a dar, eh, la palabra a don Jorge Elizondo, de la Universidad de Costa Rica, eh, para que nos dé su presentación sobre la producción de forraje y encilaje de maíz. Don Jorge, tiene, eh, el hospedador, y adelante con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Siempre, este, me gusta iniciar, eh, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar un día más, y, por la oportunidad de trabajar, en una actividad tan bonita como es, eh, la producción de, de granos, eh, o de forraje, ¿verdad? Para alimentación de ganado. Eh, bueno, a ver si pueden ver la, la, la pantalla, ¿sí? Sí, sí se ve, Jorge. Ok, gracias. Bien, entonces, el tema que les voy a compartir el día de hoy, es la producción de forraje, y ensilado de maíz, y las experiencias en la estación experimental. Y, bueno, para aquellos que no, eh, que no nos conocen, o que no han estado, pues, la estación experimental se ubica en Ochumogo de Cartago, ahí estamos para que sepan, más o menos a mil, quinientos cuarenta y dos metros sobre el nivel del mar. Con una estación lluviosa prácticamente que va de mayo a noviembre, y más o menos la precipitación es de mil quinientos milímetros en ese periodo. y este, y, y, y bueno, y parte de esta charla, este, y como les decía, un agradecimiento por la invitación, y es parte de este proyecto de acción social, que se llama capacitación a productores de leche en la crianza y desarrollo de terneras, y en el manejo de nutrientes. Es un proyecto, bueno, en el que ofrecemos capacitaciones a productores, ya sea en el área de ganado, ¿verdad? y en la crianza y desarrollo de terneras, y en toda la parte que tiene que ver con forrajes, este, y también otras especies como cabra. Pero bueno, entonces, para iniciar, eh, podemos decir que en condiciones tropicales, los sistemas de producción de leche y carne, no importa, ¿verdad? No solamente bovinos, ¿verdad? O vacunos, como en esta fotografía, que si no pueden ser caprinos, ovinos, y bueno, bufalinos, se basan en la utilización de pasturas, ¿verdad? Ese es nuestro interés, que nuestros sistemas utilicen los forrajes, ¿verdad? Y las pasturas, para, este, disminuir los costos. Aunque sabemos que en algunas explotaciones, el uso de suplementos, pues, es alto, pero bueno, la idea principal es que se basen en pasturas. Y bueno, y para aumentar la calidad y la cantidad, ¿verdad? De la biomasa que le ofrecemos a los animales, se buscan, ¿verdad? Y por muchos años, no solamente nosotros, sino muchas personas antes de nosotros, han buscado otras fuentes forrajeras que puedan desarrollarse adecuadamente en diferentes condiciones ambientales, ¿verdad? Pero que favorezcan ese crecimiento vegetal abundante. Y esa parte es, es muy, muy importante. Y bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, el maíz, ¿verdad? El maíz se convierte en una excelente opción. Normalmente, mucha gente, ¿verdad? Por muchos años han tratado de buscar una especie forrajera que sea como quien dice la pomada canaria para solucionar todas las situaciones de alimentación de los animales. Bueno, yo diría, ¿verdad? Con la experiencia que tengo, que probablemente yo sé que hay mucha gente que tiene muchas más experiencias que yo, pero no existe todavía, ¿verdad? No hemos llegado a esa pomada canaria. Pero el maíz, ¿verdad? El maíz como forraje se convierte en una alternativa muy interesante y muy adecuada para poder nosotros suplir los nutrientes, ¿verdad? O los requerimientos nutricionales que tienen los animales. Muy especialmente en ganado de leche, ¿verdad? Que los requerimientos son mucho mayores. Entonces, esta opción, ¿verdad? Es una opción muy válida. Y que vamos a ver, bueno, que no hay datos muy certeros, pero probablemente en Costa Rica hay mucha productividad, no lo usa como una alternativa, pero sí sepan que es una opción muy viable que tenemos. Y presenta una característica muy importante, que al ser rico en azúcares, ¿verdad? O en carbohidratos, se conserva muy fácilmente en el proceso de ensilaje, que vamos a hablar más adelante. Y les voy a contar la idea inicial, ¿verdad? Con Melio, con Eduardo Valerín y mi persona, era nosotros haber ofrecido un curso de ensilaje, ¿verdad? Para que ustedes vean el proceso, pero bueno, dadas las condiciones donde no podemos tener reuniones o, ¿verdad? Con muchas personas, pues, se optó por este tipo de seminario, este tipo de charlas, ¿verdad? Pero la idea era esa. Y entonces, al final, o en la segunda parte de la presentación, iremos viendo un poco lo que es el proceso de ensilaje y cómo se utiliza el maíz para hacer este proceso. Y bueno, entonces, como ya Melio decía, y bueno, ya la mayoría probablemente sabe, el cultivo de maíz para la producción de grano, se encuentra distribuido a nivel mundial, ¿verdad? Se utiliza mucho. Muchas culturas, el maíz es base, ¿verdad? De la dieta humana. Lo que pasa es que entonces, desde el punto de vista de uso para alimentación animal, las estadísticas son muy pocas, son, digamosle, o sea, son muy pobres, ¿verdad? No hay estadísticas precisas que nos digan o que indiquen cuál es el área destinada para la producción de maíz forajero empleado para alimentación animal, especialmente en Costa Rica, ¿verdad? Porque igual no es una actividad, el proceso, o sea, la elaboración de ensilaje en Costa Rica no es muy común, ¿verdad? Mucha gente, mucho productor, todavía no emplea esta técnica y los que la emplean, muchas veces, no, no, el forraje que utilizan no es el de maíz. Entonces, bueno, no hay datos. Sin embargo, yo creo y me gustaría pensar que el uso ha ido aumentando, ¿verdad? Y más con los esfuerzos que ha hecho el INTA y el MAC, ¿verdad? Para, este, tener especies, ¿verdad? Que puedan adaptarse a las condiciones que nosotros. Y bueno, y en parte todo esto, ha sido, ¿verdad? De que, principalmente porque el maíz se ha utilizado como grano. Entonces, mucha gente no ha visto esta utilidad de que el maíz se pueda utilizar como, 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 para el proceso de ensilaje, como ensilaje. Y bueno, y entonces, esta práctica es muy utilizada, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, donde prácticamente, claro, en muchas áreas, en muchos estados de los Estados Unidos, son planicias, ¿verdad? Donde las condiciones para producir este forraje son muy adecuadas, ¿verdad? Este, en nuestro país, por supuesto, por las condiciones de terreno, muchas veces, ¿verdad? La maquinaria no puede ser utilizada, entonces, mucho del sistema de siembra tiene que ser a mano. Y muy interesante, este, bueno, en Mesoamérica, como les decía, hay muy poca cultura, ¿verdad? Y hay países, sí, donde se siembra más el maíz para ensilaje, pero en Costa Rica, en realidad, no es una actividad muy, digamos, difundida. Aunque sí conozco bastantes productores, algunos productores que sí, durante muchos años, han venido sembrando maíz para forraje, ¿verdad? Y para ser conservado como, en el proceso de ensilaje. Pero aquí es importante, o sea, porque claro, el maíz, el maíz para forraje, ¿verdad? Tiene una serie de características, o debería tener una serie de características importantes. Y como se ha trabajado mucho en grano, son muy pocas las variedades que pueden ser utilizadas para forraje, aunque en general, incluso las de grano, podrían utilizarse para forraje, pero aquí lo importante es, ¿cuánta hoja tiene esa planta, verdad? Cuando nos vamos a cosecharla, hay un concepto que se llama relación hoja-tallo. Resulta que los nutrientes principalmente se concentran en las hojas de los forrajes, o de las plantas. Especialmente, bueno, los forrajes que utilizamos para alimentación animal. Y cuando la relación hoja-tallo es muy baja, o sea, hay mucho tallo y poca hoja, eso no es conveniente. Y lo que pasa es que, dependiendo de la variedad de maíz que utilicemos, muchas veces nos encontramos con situaciones como estas, que vamos a ver en esta fotografía. Por ejemplo, esta planta de maíz, verdad, que es de porte alto, pero vemos como prácticamente las hojas bajeras, o las hojas bajas, empiezan a secarse cuando ya la mazorca se está poniendo. Y entonces prácticamente cuando cosechamos este forraje, prácticamente vamos a tener muy poca hoja, mucho tallo, y como les decía, es en la hoja donde se concentran la mayoría, o donde se concentran los nutrientes de Fispano. Y bueno, y el cultivo de maíz para forraje provee un alto rendimiento, ¿verdad?, por unidad de área, y más o menos varía entre 40 a 95 toneladas de forraje verde por hectárea. Y el valor nacional va de bueno a muy bueno, o excelente. Entonces, prácticamente, a veces no encontramos especies forrajeras que den los rendimientos que nosotros encontramos en el forraje de maíz. Y bueno, y como les decía, muy importante, depende de la etapa de crecimiento en que se encuentra el cultivo al momento de la cosecha. ¿Por qué? Por esto mismo que les decía. Esta fotografía la vamos a ver aquí más adelante, y entonces vemos, por ejemplo, cómo este forraje, ¿verdad?, que ya está para cosecha, pero empezamos a ver muchas hojas secas, son hojas que prácticamente, claro, la máquina o la persona las va a cosechar, pero los nutrientes que el animal va a poder extraer de ellas son muy pobres. Entonces, tenemos que tener, lo importante aquí es una edad óptima de cosecha, y ahorita vamos a ver cómo determinamos eso. Pero igual, mucho depende de las condiciones, ¿verdad?, de las condiciones climáticas, y la altitud en que se encuentre el cultivo donde lo estamos produciendo. Por ejemplo, esta era la fotografía que les enseñaba al inicio, ¿verdad?, entonces son plantas, este es un forraje tipo híbrido, perdón, un criollo, es un tipo criollo, ¿verdad?, son forrajes de mucha altura, pero sí tenemos a veces esos inconvenientes de que las hojas bajeras se van perdiendo, se van secando, y empezamos a tener entonces muy baja relación hoja-tallo, entonces prácticamente cuando cosechamos, lo que se tiene es una planta, ¿verdad?, tal vez de muy baja calidad, ¿verdad?, no lo que esperamos, al ser un cultivo como el forraje. Y cuando cosechamos, claro, hay parte, ¿verdad?, gran parte de ese tallo queda, ¿verdad?, principalmente, bueno, si se hace con máquina, que más o menos va a cosechar a 15, a 20, 25 centímetros de altura, pero aquí podemos ver, ¿verdad?, en este ejemplo, prácticamente gran parte del tallo se va a tener que quedar, o sea, si se cosecha, pues se va a procesar, y los animales no van a tener mucho provecho de ese tallo. Y podemos ver cómo en realidad lo que va a quedar aquí es muy poco, ¿verdad?, muy poco en esta parte aquí superior. Y, por ejemplo, aquí para ejemplificar más el caso que les decía, esto no es maíz, esto es un sorbo, pero que vean que prácticamente hay que hacer un proceso, una técnica que se llama descolar, o sea, que es cortar gran parte de ese tallo y dejarlo en el campo, ¿por qué? Porque no vamos a llevar todo eso a alimentarlo a los animales, donde prácticamente el aprovechamiento de los nutrientes, ¿verdad?, va a ser muy bajo. Porque en el tallo, como les decía, el tallo ya es un tallo muy unificado, ya tiene mucha limina, o mucha fibra neutro detergente, que prácticamente va a hacer que el animal se llene y no pueda aprovechar gran parte de los nutrientes, que sí podría aprovechar cuando el forraje está aún nada más adecuado. Entonces, es muy importante. Y no solamente ese cuidado, hay que tenerlo con el maíz, sino prácticamente con cualquier especie forrajera que utilicemos en nuestras explotaciones. Aquí nada más quería presentarle unos datos de la calidad nutricional de algunos forrajes, pero quisiera que nos concentremos en la parte del maíz. Por supuesto, esto va a variar mucho. Estos nada más son muchos análisis que se enviaron, muchas muestras de forraje de maíz que se enviaron a un laboratorio, y nosotros lo que hicimos fue nada más sacar una estadística de promedio, ¿verdad? Y entonces, más o menos la materia seca, en este caso, ¿verdad?, todas esas muestras, que eran tal vez como unas 150 muestras, 24% de materia seca, normalmente la proteína en el maíz es bajo. No, claro, para esto muchas veces el grano anda así, pero para forraje puede andar a veces en 10, 12%. Este, como le digo, son muestras, no necesariamente todo el maíz va a ser así, pero estas son unas muestras que se analizaron. Aquí está el extracto terio, las cenizas, la fibra acido tergente. Fibra neutro, aquí es muy importante, es muy probable que estas muestras que se enviaron al laboratorio estaban ya muy pasadas, ¿verdad? Entonces, claro, la concentración de fibra neutra, tergente, es muy alta. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto es pared celular. Cuando el forraje tiene mucha pared celular, el animal lo que se hace es consumir y se llena, ¿verdad?, se llena rápido las bacterias en el rumen, no pueden procesar eso de manera rápida, entonces el animal al estar lleno come menos. Entonces no le permite, ¿verdad?, llegar a la extracción de nutrientes que se quiere y al nivel de producción que nosotros quisieran. Pero bueno, como le digo, no todo el forraje de maíz es así, estas nada más son muestras que analizamos, que se analizaron en un laboratorio y nosotros lo que hicimos fue tomar el promedio. Pero por supuesto, como promedio hay valores muy más arriba que estos y hay valores más arriba. Pero más o menos para que tengan una idea. Y la concentración de energía, más o menos en este caso, ¿verdad?, como les decía, en estas muestras, un promedio de 1,2 megacalorías de energía neta de lactancia por kilograma de materia acera. Ahora, en la estación experimental, a lo largo de muchos años, más o menos, desde el 2000 hasta más o menos el 2015, hemos venido trabajando en una serie de estudios que tienen que ver con el forraje de maíz y ensilado de maíz. Ahora, yo en esta presentación no quise traer mucho dato porque para no cansarlos, como les digo, la idea era más o menos que vieran qué experiencias hemos tenido nosotros a lo largo de los años. Pero con mucho gusto, si alguno quiere que le envíe esta información, yo se la envío. donde son los artículos científicos que se han escrito de estudios que se han hecho en la estación experimental, ¿verdad?, trabajando con materiales híbridos, trabajando con materiales criollos, y ya este último que era la parte de alimentación en cabras. Entonces, son estudios, ¿verdad?, tampoco son estudios muy complicados, ¿verdad?, pero sí por lo menos tener información que se le pueda transferir a los productores y que vean, muchas veces los productores ni siquiera saben que esta información está disponible, pero bueno, está disponible, ¿verdad?, y con mucho gusto, como les digo, se le pueden hacer llegar, donde aquí viene la metodología que se utilizó para la siembra, la metodología que se usó para la cosecha y los rendimientos, la calidad nutricional y diferentes aspectos, ¿verdad?, que se evalúan en esos estudios, ¿para qué? Para que el productor se pueda dar cuenta de más o menos cómo está la situación del forraje de maíz o el ensilado de maíz para alimentación animal. Y bueno, entonces esta charla, esa era la parte introductoria, ahora la voy a dividir en dos partes. uno de lo que es la agronomía del cultivo, ¿verdad?, cómo lo hemos trabajado en la estación experimental, como les decía, y no es la única forma de hacerlo, probablemente mucho el productor lo haga de manera diferente, igual por la altitud donde nos encontramos, también el ciclo es un poco diferente cuando hablamos de zona más baja. Pero más o menos, entonces voy a hablar un poquito de lo que es la agronomía del cultivo y después les voy a hablar un poquito de lo que es la parte del ensilado o el proceso de ensilado. Y entonces, bueno, hay que entender una cosa que es que el maíz, ¿verdad?, solamente tiene un ciclo de cosecha, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces a la gente no le gusta porque el proceso, ¿verdad?, de preparación del terreno y de todas las prácticas culturales que se realizan solamente permiten obtener una cosecha. No es como otros forrajes, ¿verdad?, que se cosechan y rebrotan. Entonces, por eso es que mucha gente, pienso yo, en Costa Rica, ¿verdad?, no es un cultivo que se utilice mucho, ¿verdad?, como podría hacerse para la alimentación animal. Pero bueno, eso es una parte. Ahora, dependiendo de la zona donde estén, por supuesto, podría uno realizar el proceso dos o hasta tres veces, ¿verdad?, dependiendo de la subida del clima, ¿verdad?, con siembras múltiples a lo largo del año. Y entonces, dependiendo de las condiciones, ¿verdad?, por ejemplo, en la estación, ¿sí?, el ciclo más o menos dura 120 días, porque estamos, ¿verdad?, a una altura mayor y entonces el ciclo se alarga, ¿verdad?, entonces es un poco más lento que si hablamos de zona de bajuna. Otra cosa importante es que requiere de un manejo cuidadoso, especialmente por las malezas e insectos. Y ya vamos a ver ahorita un poquito de eso. Al inicio, ¿verdad?, cuando hemos preparado al terreno y hemos hecho las prácticas culturales adecuadas, se ve más o menos como vemos en esa fotografía, todo se ve limpio, pero ya al cabo de unas semanas, ya prácticamente, si no hemos tratado adecuadamente la parte de malezas, pues vamos a tener una cobertura de malezas muy importante. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Y las labores, generalmente, ¿verdad?, requeridas, pueden ser mecanizables, como les digo, depende de la zona donde uno esté. Ya veíamos algunas de las fotos que presentó nebio y, bueno, entonces, en esas condiciones probablemente, pues todo se tuvo que hacer de manera manual, ¿verdad?, pero en grandes extensiones, pues, y si se permite la, si se permite la condición del terreno, pues puede ser mecanizable, ¿verdad?, y sería ideal si se contara con ese tipo de máquinas. Y otra cosa muy importante que también habló este nebio en la charla anterior era que existen variedades criollas y variedades híbridas y aquí es muy importante que las variedades criollas, ¿verdad?, normalmente tienen un porte más alto, normalmente dan una menor producción de mazorcas, tal vez hablamos de una mazorca muchas veces, las híbridas, sí, tal vez dos o tres mazorcas por planta. Las híbridas, por supuesto, también tienen un porte más bajo y entonces las variedades criollas, cuando hablamos de tonelaje o producción de biomasa, pues sí, producen una cantidad de biomasa mayor, ¿verdad? Tenemos el inconveniente también que por ser variedades tan altas el viento, ¿verdad?, o mucha lluvia las puede volcar y nosotros hemos tenido esas experiencias, entonces hay que tener eso en consideración, ¿verdad? Pero lo importante es que se sepan que, bueno, existen en el mercado los dos tipos de variedades o semillas de esos dos tipos. La criolla para nosotros a veces es muy difícil obtenerla y nosotros cuando hemos hecho estudios con variedades criollas tenemos que comprarla a productores, por ejemplo, en la zona de Cartago que ya son variedades adaptadas a la zona y que ellos han venido recogiendo semilla y resembrando y así en todo, pero no es fácil obtener el tipo de semilla criolla por lo menos en las condiciones donde nosotros hemos usado, hemos tratado conseguirlas. Híbridos, ya como decía Nebio, sí, vienen de otros países, ¿verdad? Algunos híbridos interesantes, pero que muchas veces como les digo, la situación para utilizarlas como forraje es que son variedades de porte bajo y entonces eso no nos da una biomasa muy alta, ¿verdad? Que muchas veces es lo que estamos buscando en este tipo de forraje. Y bueno, hay que considerar estas cuatro cosas, ¿verdad? Cuando vamos a pensar en la agronomía cultivo y que es la preparación del terreno. Normalmente nosotros lo que hacemos y como les digo, las experiencias que hemos tenido y como lo hacemos en la estación experimental es que hacemos una arada, ¿verdad? Una arada en el terreno, una rastra que normalmente dependiendo del tipo de solo, por supuesto, será una o dos, pero nosotros normalmente con una por el tipo de solo que tenemos que principalmente es un solo ambisol, es un solo muy suelto, entonces con una rastra también ya está. Es suficiente. Y una cosa importante es que nosotros hacemos surcos a 70 centímetros entre ellos, ¿verdad? Igual, esto fue porque tenemos, o sea, se hizo un aparato, un implemento que raya, ¿verdad? O surca a 70 centímetros. Pero son condiciones con las que hemos manejado. Alguna gente trabajará a 50, otros trabajaran a un metro, ¿verdad? Pero nosotros por lo menos trabajamos a 70 centímetros entre surco y eso nos ha, nos ha, digamos, nos ha dado buenos resultados para producir borraje de manis. Otra cosa importante es la densidad de siembra y esto tiene que ver con dos aspectos principalmente, es la distancia entre semillas, ¿verdad? O sea, cada cuánto yo voy a sembrar esa semilla, cuando la gente lo hace con sembradoras, claro, eso va poniendo casi una semillita a cada cierta distancia. Cuando uno lo hace a mano, por ejemplo, a pesar de que nosotros preparamos el terreno con maquinaria, sí hacemos la siembra manual y entonces usamos un palo o un espeque, ¿verdad? Y entonces hacemos los huecos más o menos igual, dependiendo del estudio que se haga, puede ser a 50 centímetros entre plantas, a 30 centímetros o a 70 centímetros, eso va a variar mucho, ¿verdad? No hay una norma establecida, sino que muchas veces es lo que el productor quiere. Por supuesto, cuanto menos distancia usa nuestra planta, pues más competencia va a haber, entonces puede que las plantas estiren más y la producción de mazorca tal vez no sea tan alta. Y si siembra más distanciado, pues entonces probablemente hay menos competencia y las plantas van a ser más vigorosas y probablemente el número de mazorcas por planta va a ser mayor. Y otra cosa es cuántas semillas por golpe. Igual, dependiendo del estudio, dependiendo de lo que se quiera, nosotros nuevamente usamos 3 o 2 semillas por golpe. Entonces, si sembramos 70 centímetros entre surco y 50 centímetros entre planta, se hace el hoyo, ¿verdad? Y se echan 2 o 3 semillas y eso se va repitiendo cada, como les digo, 50 o 60 o 70 centímetros dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero eso nos va a dar densidades más o menos de 50 mil a 80 mil plantas por hectárea más o menos de lo que estamos hablando. El otro aspecto es la fertilización. Normalmente nosotros a la siembra utilizamos una fórmula completa, normalmente 10-30-10, igual es a gusto de nosotros, ¿verdad? Aplicamos más o menos 300 kilogramos de esa fórmula y durante el crecimiento más o menos a los 45 días de la siembra aplicamos 250 kilogramos de nitrógeno. Como urea, como nitrato amonio, no importa lo que ustedes dicen, pero más o menos eso es lo que nosotros indicamos en estos estudios, ¿verdad? Cómo se hizo, para que ustedes tengan una idea. Y otra cosa importante son los plaguicidas, ¿verdad? herbicidas e insecticidas. Es muy importante y ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. Y entonces, bueno, ya como les decía, la distancia entre semillas es muy importante, ¿verdad? Aquí hay una cosa, hay una técnica o una manera de cosecha que se llama guato, ¿verdad? Y entonces eso es muy poca distancia entre plantas. Muchas veces la gente lo hace casi que a chorro seguido. Y aquí lo importante es que este, cuando se cosecha ese forraje, no se está buscando que la planta eche más sorca, ¿verdad? O más bien se cosecha cuando el chirote prácticamente está muy chiquitito y entonces lo que nosotros buscamos con este tipo o esta técnica es obtener una biomasa alta y de una calidad nutricional también alta, ¿verdad? Porque vamos a cosechar semilla o, perdón, forraje que prácticamente no tiene más orca y el forraje va a tener una edad tan corta que prácticamente entonces va a ser muy asimilable por los animales. El inconveniente que tenemos aquí es que, claro, la concentración de materia seca en ese guate, ¿verdad? O en ese forraje que se coseche a una edad temprana y al estar tan denso pues va a ser alta, ¿verdad? Y entonces la unidad, ¿verdad? O la concentración de materia seca va a ser baja. Pero bueno, son aspectos que también existe esta forma de hacerlo. Y ya como les decía, ¿verdad? Distancia entre plantas depende qué tan, si sembramos a 30 centímetros entre plantas, bueno, el forraje va a estar más denso y si sembramos a 70 centímetros entre plantas va a ser menos denso entonces menos competencia y plantas más vigorosas. Y son cosas, ¿verdad? Que con la práctica con el tiempo pues el productor se puede ir dando cuenta qué es lo que quiere. Y normalmente como les decía, dos o tres semillas por golpe es lo que nosotros tratamos. La fertilización igual como les decía, una fórmula completa a la siembra y nitrógeno durante el crecimiento o sea más o menos a los 45 días. Esta es la metodología que usamos para hacer esos ensayos que hemos hecho. Los herbicidas normalmente utilizamos un herbicida pre-emergente y post-emergente y esto es muy importante por ejemplo en esta fotografía podemos ver como les decía ya mucha invasión de maleza de hoja ancha, ¿verdad? Normalmente por supuesto hay que tener cuidado con la herbicida que utilizamos ¿verdad? Porque el maíz hace la una gramínea o sea es hoja angosta y entonces no podemos utilizar en verdad herbicidas para hoja angosta. Y una cosa muy importante y que es una plaga terrible es el gusano cogollero. El gusano cogollero o sea si no utilizamos un insecticida prácticamente el gusano cogollero nos puede atacar gran parte de la plantación y no vamos a tener los rendimientos que nosotros queremos. Es muy dulce o sea el gusano cogollero es muy atraído ¿verdad? por el cultivo del maíz. Entonces si no se trata prácticamente entonces vamos a tener grandes pérdidas o los rendimientos no van a ser como los que nosotros esperamos. Y en la estación nos ataca mucho. Entonces prácticamente o sea casi que cuando ya empieza a germinar ya rapidito tenemos que estar viendo ¿verdad? Evaluando en qué momento es que es oportuno aplicar el insecticida para atacar esta plaga tan grande esa tan importante para nosotros. Después la manera de ofrecer el forraje también es muy importante y normalmente entonces no es muy usado pero se puede utilizar claro ofrecerlo en fresco. Tiene una excelente palatabilidad las vacas las cabras las ovejas los búfalos o sea van ahí y lo van a consumir sin ningún problema. En fresco o sea les gusta mucho. El problema si lo vamos a ofrecer en fresco es que claro tenemos una plantación allá puesta ¿verdad? Que si vamos a orar mucho cosechándola por supuesto el forraje se va a ir puniendo viejo ¿verdad? Se va a ir lignificando se va a ir esa pared celular se va a ir engrosando se va a ir aumentando su concentración y por supuesto entonces la extracción de nutrientes que puede hacer el animal pues va a ser muy baja entonces hay que tener ese cuidado. Entonces por eso les indico aquí hay que considerar el tiempo de la cosecha total o sea cuánto se va a durar cosechando esa área que tenemos que puede ser una área grande una área pequeña pero igual va a depender mucho de los animales que vamos a alimentar entonces son poquitos animales son muchos animales hay que tener muy en cuenta que es lo que queremos ¿verdad? Desde antes de sembrarlo ya tenemos que saber o si lo vamos a ofrecer en fresco o lo vamos a ensilar ¿verdad? Y el proceso de ensilado es importante ¿verdad? Porque el proceso de ensilado al igual que por ejemplo la elaboración de heno es solamente una manera de conservar el forraje nosotros por ejemplo en la estación experimental como les decía la época yo yo estaba de mayo a noviembre de diciembre a marzo abril prácticamente incluso mayo que empezó a llover pero todavía no no han reblotado los pastos no tenemos forraje y nosotros no almacenamos forraje ¿verdad? y no tendrían las vacas que comer en el verano y prácticamente se morirían de hambre por eso es de vital importancia saber ¿verdad? y programarnos en invierno poder tener un forraje en este caso bueno estamos hablando del maíz pero puede ser cualquier otro para las épocas de escasez y no y que no pase como yo lo veo muchas veces ¿verdad? en la autopista Florencia del Castillo ahí en la carretera hacia Cartago donde cuando la municipalidad llega a cortar ¿verdad? esas entrecalles y mucho productor está esperando recoger ese pasto cuando yo veo eso me da un pesar porque digo bueno por supuesto este productor no se preparó para las épocas de escasez ¿verdad? o no planificó la alimentación de los animales entonces va a tener grandes dificultades y el proceso de ensilaje es interesante porque no mejora la calidad del forraje ¿verdad? si yo coseché ese forraje mal o sea era un forraje de mala calidad el ensilaje el proceso de ensilaje no lo mejora y no nada más lo conserva y si yo coseché un forraje o un forraje malo pues voy a ensilar un forraje malo y voy a ofrecer por supuesto que si durante el proceso uno podría agregar aditivos ¿verdad? que se puede puede enriquecer un poquito pero la idea no es tan importante y bueno entonces como les decía hay variedad ¿verdad? este importante en este caso como les decía variedad entonces más o menos ¿verdad? teniendo las condiciones como les decía en la estación 120 días puede andar ahí sí en 110 el ciclo ¿verdad? pero sí ocupa parte y lo que es importante es el momento de cosecha como les decía les decía entonces hay varias modalidades entonces ese maíz guate que les decía ¿verdad? es una densidad alta donde no vamos a esperar a obtener más orca pero sí tal vez un chilotico y se cosecha a una edad temprana ¿verdad? para ofrecer una mejor calidad a los animales no lleva el otro después hay otra modalidad que es mucha gente lo que hace es cosecha todas las mazorcas ¿verdad? para vendernas y el forraje que ya por supuesto cuando ya todas las mazorcas están casi listas entonces el forraje ya no necesariamente solo ¿verdad? sin la mazorca tal vez no sea el más adecuado principalmente porque muchas veces ya ese forraje principalmente como les decía esas hojas bajeras ya se han ya se han secado o se han caído entonces el forraje también no sea de la mejor calidad pero bueno hay productores que trabajan ese sistema otros productores trabajan un sistema que es cosechar el 20% de la mazorca para venta y el resto se lo cosecha para los animales o sea en las plantas con el 80% de la mazorca van los animales y el otro es cosechar todo mazorca sin forraje para los animales ¿verdad? entonces estos cuatro digamos sistemas o subsistemas como quieran llamarlo para alimentación de los animales y aquí ¿cuándo debería uno cosechar el forraje? entonces aquí es y les voy a decir esto es lo que dice la teoría y aquí les voy a enseñar y me disculpan porque está en inglés pero es que me encontré esta diapositiva y me gustó mucho entonces este es el grano de maíz ¿verdad? normalmente se habla que el maíz tiene una parte líquida y una parte sólida el grano de maíz así o lo que llaman la línea de leche ¿verdad? o sea cuando el maíz tiene esta parte ¿verdad? que se ve blanquita todavía es en estado lechoso y ya aquí está en estado digamosle duro o lo que conocemos como el almidón ya se está ya se ha digamosle se ha solidificado el almidón entonces normalmente se dice que debería cosecharse cuando está más o menos dentro uno y dos tercios en leche ¿verdad? todavía queda en leche y apenas como un tercio de almidón ahí es cuando se debería cosechar el maíz ¿verdad? el asunto o el problema que nos hemos encontrado nosotros es que cuando nosotros esperamos esto o sea cuando ya tal vez el estado o la línea de leche ha llegado como a un tercio prácticamente ya la planta ¿verdad? externa lo que vemos en la planta ya se ha secado mucho o sea ya ha perdido mucha hoja bajera y ya prácticamente entonces vamos a cosechar claro el forraje con grano ¿verdad? que claro estos estos granos nos van a aportar muchos azúcares ¿verdad? carbohidratos a los animales que alimentamos pero ya el forraje en sí ha perdido mucha calidad entonces es un o sea es un estira y empuje ¿verdad? y eso solo va siendo la práctica como les digo nosotros que no somos expertos en esto pero lo que hemos visto es eso que cuando trabajamos con estos ¿verdad? o sea con esta o esta técnica o este o este valor o esta indicación para poder cosechar a veces la planta ya se ha pasado un poquito pero entonces hay que estar evaluando eso ¿verdad? quiero más almidones pero voy a tener un forraje de mejor calidad o quiero menos almidones pero obtengo un forraje de mejor calidad entonces eso es lo que se tiene que ir evaluando a lo largo del proceso ¿verdad? y es lo que nosotros ¿verdad? o con los productores deben ir aprendiendo para llegar al óptimo ¿verdad? de la cosecha y bueno y bueno para ofrecer ese forraje fresco se puede hacer una cosecha manual ¿verdad? con machete va la persona corta y acarrea trae al comedero o al lugar donde comen las vacas se pica y se les ofrece a las vacas o de manera mecánica ¿verdad? que es la manera pues claro se ocupa maquinaria nadie cara pero sin embargo el uso de maniobra pues ya es mucho menor es muy rápido y como les decía anteriormente el forraje de maíz cosechado ¿verdad? y alimentado en fresco es muy palatable y a los animales les gusta mucho no hay mucho problema ahora sí pasando a la segunda etapa el proceso de encilaje y aquí claro el proceso de encilaje se puede hacer o sea se puede hacer en recipientes de muchas variedades de muchos tipos y solo falta que ustedes se metan a internet y empiecen a buscar y verán todas las opciones que hay y a mí me encanta ver porque el ingenio del productor es muy grande y con tal de poder conservar algún algo de forraje para el verano las ideas que salen son muchas entonces normalmente encontramos bolsas un sistema de bolsas que igual la gente se ha hecho maquinarias con pistones y eso para que puedan compactar mejor aquí lo importante en esto del encilaje son dos cosas y vamos a ver más adelante pero la compactación es uno de los aspectos más importantes si no se compacta bien el material se va a echar a perder y prácticamente todo el trabajo que se hizo se va a perder entonces la compactación es muy muy importante entonces existen sistemas en bolsas existen sistemas en estañones donde se puede almacenar verdad siempre la compactación es importante hay gente que bueno o estañones de metal estañones plásticos que le hacen como este sistema para que después puedan zafarlos verdad y queda como un molde también muy usado el silo tipo chorizo claro que ya ocupa una maquinaria verdad de alto precio y un tractor donde prácticamente el forraje se va echando aquí y se va compactando aquí tiene un tornillo sin fin y lo que hace es ir compactando y este plástico verdad que es como una embutidora digamos así se va estirando y el tractor se va moviendo hacia adelante y va este tirando el forraje de manera compactada siempre muy muy compactada este tipo de molde de pastel verdad también yo he visto a compañeros a técnicos del MAC trabajar con sistemas de esos en varias fincas igual verdad aquí lo importante es que el productor no importa si tiene muchos recursos o tiene pocos recursos la idea es que sepa él que de alguna manera tiene que conservar forraje verdad cuando hay abundancia para cuando no hay verdad para esas épocas de escasez entonces hay que implementar un sistema para poder uno conservar el forraje este silo es el silo tipo trinchera verdad este ya ahorita voy a hablar de esto un poco y después el silo tipo montón que bueno este son los dos tipos que nosotros utilizamos en las pasiones experimentales y ya les voy a hablar voy a ir hablando mucho entonces aquí los dos principios básicos que se deben considerar para ensilar el forraje de maíz o cualquier otro tipo de forraje y uno es los azúcares verdad los carbohidratos que tenga ese forraje normalmente el forraje o sea el maíz para forraje tiene suficientes carbohidratos normalmente no hay que agregar más carbohidratos alguna gente porque le gusta enriquecerlo un poquito más lo puede hacer enriquecer pues eso pero para forraje de maíz en realidad no es necesario pero si se fuera a usar para otra especie de forraje o si quieren agregar al de caña perdón al de maíz que no es necesario normalmente se le agrega de 3 al 5% del peso del forraje como miel verdad entonces es una práctica que se hace y ahorita les voy a enseñar y pero importantísimo es la compactación o sea el otro principio es hay que expulsar ese oxígeno o ese aire que hay que se ha quedado metido en ese forraje hay que compactar y por supuesto uno puede usar un carro puede usar un tractor puede usar un sistema de rodillo pesado o sea cualquier cosa o pisones verdad lo importante es que hay que compactar de manera que la densidad de ese forraje una vez compactado va a andar entre los 450 y 550 kilogramos por metro cúbico entonces es muy importante esta parte de compactación no importa el sistema como les digo donde se encile pero si no hay una adecuada compactación va a haber mucho problema y el material se va a prácticamente se va a poder entonces en la estación experimental nosotros contamos con dos tipos de silos verdad de estructuras de silos uno es el silo tipo trinchera que es y después el otro el silo tipo de montón y este bueno es el tipo silo trinchera entonces claro es una estructura cara verdad claro este ya tiene muchos años de estar en la estación experimental pero aquí quiero que tomemos en consideración varios aspectos lo primero es que bueno esta pared inclinada no todos tienen que ser así pero aquí se aprovechó bueno que había unos este verdad tierra entonces se hizo el excavado digamos así aprovechando que de manera que eso sirviera para mantener más presión las paredes inclinadas son de manera muy importante si se puede ¿por qué? porque esto le permite al tractor prácticamente a orillarse y compactar verdad estas partes del silo y este porque normalmente si no se puede orillar tanto entonces no van a quedar bien compactadas y esas son las áreas que podrían podrirse más fácilmente y el estar también inclinada nos permite dar una mayor compactación a todo el forrado y también esta estructura tiene una pendiente del fondo hacia adelante ¿verdad? una pendiente de manera que los lixiviados ¿verdad? o las digamos los jugos que se producen ¿verdad? al compactar este puedan salir ¿verdad? y no se queden para que no pudra el pasto que está en la parte inferior estos caldos o estos jugos esos lixiviados podrían claro aprovecharse son muy ricos en azúcares para darlo como una agua de miel digamosle hacia el ganado o para echarlo sobre pasto y pues si no pues se deja perder y que corra por el caño y se vaya ¿verdad? con el agua de lluvia pero si es muy importante la compactación ¿verdad? si no se puede compactar entonces vamos a tener problemas y aquí podemos ver claro esta estructura permite ¿verdad? el descargue de carreta ya sea por el frente como está esta o desde el lado de atrás ahí también se puede venir la carreta o algún sistema de descarga y cae el forraje este en ese en ese silo ¿verdad? y ahí se compacta nosotros compactamos con tractor y bueno y es muy importante siempre también al final se le puede se le debe tapar ¿verdad? nosotros utilizamos un plástico negro se tapa y se le pone algún sistema de pesas para que no entre el aire entre el plástico y el forraje y este forraje este silo nos ha servido por muchos años todavía está en uso y bueno y es prácticamente gran parte del forraje que nosotros ofrecemos en el verano se guarda en este en este silo el otro es el silo de montón y este es prácticamente en el que quiero detenerme un poco más de tiempo para que ustedes puedan observar y ver la manera tan sencilla como se puede hacer esto bueno aquí son cuatro silos de montón que nosotros tenemos pero aquí lo que quiero que puedan prestar atención es lo que nosotros hacemos primero es un sistema de cabecera ¿verdad? con sacos de tierra ¿por qué? porque si no hacemos eso yo he visto en muchas fincas también que el productor lo que hace es empieza a echar el forraje y entonces todo el forraje se viene para acá y entonces compactan para todo lado haciendo una especie de caparazón como de tortuga igual el sistema no es que está malo nada más que digamos que no se ve tan ordenado como este ¿verdad? pero igual gustos son gustos ¿verdad? y si gustos no hubieran bueno ¿cómo sería? pero por lo menos a nosotros no nos gusta hacer ese tipo porque se ve un poquillo más desordenado pero igual el sistema sirve ¿verdad? pero nosotros lo que hacemos es hacer un sistema ¿verdad? de cabecera o de límite ¿verdad? con sacos vean que apenas les ponemos tres hiladas de sacos de tierra para que más o menos guarde una estructura rectangular o lo pueden hacer cuadrada o la forma que ustedes quieran ¿verdad? pero hacemos esa parte ahí este importante vean que ya lo pongo más de cerca vean lo importante ustedes hacen una estructura y aquí hay que considerar dos cosas el largo ¿verdad? el largo del silo puede ser del largo que ustedes quieran pueden hacer un chorizo de 100 metros casi si ustedes lo quieren hacer pero el ancho tiene mucha importancia el ancho de aquí a aquí que tenga ese silo debe ser idealmente el doble del ancho del equipo que ustedes usen para compactar principalmente si usan un tractor o un vehículo ¿por qué? porque eso nos permite le permite al vehículo ¿verdad? el tractor en este caso moverse a lo largo de todo el silo ¿verdad? de toda la superficie del silo porque si fuera muy angosto prácticamente solo va a compactar ¿verdad? donde den las llantas y él no puede correrse a lo ancho entonces quedarían áreas del silo sin compactar por eso es muy importante idealmente al menos ser el doble de ancho del equipo que van a usar para compactar para que el vehículo se pueda movilizar a lo ancho de la superficie del silo eso es muy muy importante entonces ven ese sistema de cabecera ¿verdad? ven bien o sea ordenado digamos que se ve bien a la vista ¿verdad? que por supuesto no es lo que uno quiere no quiere que sea un proceso de ansilaje adecuado para que las vacas se lo coman y se nutran pero bueno a la vista se ve bien entonces ¿qué es lo que se hace? una vez que está esa cabecera bueno se empieza a agregar las carretas claro este proceso puede ser ¿verdad? por eso el curso el curso es teórico práctico que hubiéramos dado pero normalmente uno lo que hace es cubicar la carreta ¿verdad? para ver más o menos cuánto forraje está echando está agregando al silo para así poder hacer los cálculos de la miel una vez que uno cubica la carreta pues uno puede entonces decir bueno más o menos estimar cuánto pesa y entonces de acuerdo al volumen que hace esa carreta cuánta miel voy a agregar entonces esa es la parte importante pero bueno como les decía si es forraje de maíz no es necesario agregar miel pero si es otro tipo forraje pues se agrega miel es muy importante una vez que se agrega ¿verdad? se agrega el pasto el forraje que ustedes van a echar ya ese pasto viene picado del campo nosotros pues usamos una cosechadora cosecha y pica a la vez entonces cae en la carreta y ya y se sale entonces una vez que ese forraje se ha colocado en el silo lo que hay que hacer es esparcirlo ¿verdad? entonces normalmente tenemos una o dos personas que esparcen ¿verdad? ese forraje con tridentes ¿para qué? para que después sea pueda ser compactado más fácilmente entonces cada capa que se agrega se esparce se agrega una capa se esparce y es muy importante entonces ellos están esparciendo el pasto y aquí la miel ¿verdad? entonces como ya la carreta ha estado publicada se sabe más o menos cuánto forraje se echó y se agrega miel melaza como les decía de un 3 al 5% como les decía usarlo en en forraje de maíz es innecesario aunque alguna gente siempre lo hace pero bueno si fuera otro tipo de forraje se puede utilizar de 3 al 5% mucha gente nos pregunta ¿diluimos la miel? idealmente no o sea la miel se usa se utiliza pura ¿por qué? porque muchas veces recordemos que en las condiciones que nosotros estamos en Silando normalmente es invierno es época de invierno entonces el forraje tiene una concentración muy alta de agua o lo que es lo mismo una concentración muy baja de materia seca entonces si yo quiero ¿verdad? agua en energía que interesante las recomendaciones ¿verdad? lo ideal para uno en Silar un forraje ¿verdad? un forraje de maíz debería estar con una concentración de materia seca mayor al 30% o sea entre un 30 y un 40% es lo que se dice nosotros vean la mayoría de forraje de maíz que nosotros en Silamos muchas veces anda menos del 25% de materia seca o sea más o menos 75% de agua entonces si vamos a en Silar un forraje que ya es muy húmedo de por sí y vamos a agregar miel con agua entonces prácticamente estamos más bien ingresando más agua al sistema sucede lo contrario cuando a veces tenemos forraje que más bien es muy seco ¿verdad? que puede andar más bien superior al 40% ahí sí ahí sí podríamos incluso hasta agregar agua ¿verdad? o agregar miel con agua entonces ya ahí sí pero como les digo bajo las condiciones en que nosotros hemos cosechado y ya como les digo llevamos más de 20 años haciéndolo normalmente no es necesario agregar agua y si agregamos miel con agua pues vamos a digamos a desmejorar el proceso ¿verdad? el proceso de ensilaje entonces bueno ahí están echando miel ya más o menos como les digo se cubicó la carreta se estimó más o menos cuántos kilos de forraje iba ahí y se utilizó miel en una relación de un 3 a un 5% ¿verdad? para agregar entonces ahí ellos van aplicando ¿verdad? en toda la superficie en toda esa capa que han esparcido ¿verdad? en esa nueva carreta que se que se agregó y se esparció y ahí va quedando entonces ya va quedando la miel ¿verdad? lo más esparcido que se puede ¿verdad? de tratar de aplicar en todas las áreas en toda en toda esa superficie entonces ven aquí se ve donde prácticamente se aplicó en toda el área y ahora sí uno se compacta ¿alguna gente prefiere compactar antes de echar la miel? nosotros normalmente echamos miel y después compactamos la gente dice bueno pero es que se desperdicia miel se quedan las llantas bueno todo este este pasto va a absorber esa miel ¿verdad? y la ventaja es que una cuando ya se agregó la miel y es compacta entonces digamos que esa miel por la presión del tractor empieza también a digamos ahí es hacia las capas inferiores y entonces ayuda a que la miel se esparza ¿verdad? o se digamos se infiltre en toda la capa de forraje que se acaba de agregar y entonces vean aquí vean que ya entonces el tractor le da chance ¿verdad? claro ya no se orilla mucho porque ya aquí más o menos puede tener como 80 centímetros de alto entonces ya no se orilla tanto pero vean que viene siendo una especie de con talud ¿verdad? de manera que entonces la parte central queda bien compactada y en la orilla entonces vean que bien entonces aquí en esta fotografía vemos que a el tractor le da chance ¿verdad? de andar casi que a todo lo ancho de la superficie superior entonces vemos que prácticamente todas las áreas van a quedar bien compactadas ahora ya al final claro ya cuando está bien alto ¿verdad? igual la altura no importa entonces vean que ustedes si nosotros tuvimos área para extendernos hacia atrás uno podría extenderse hacia atrás pueden hacerlo también al ancho que ustedes quieran ¿verdad? esos son gustos ¿verdad? nosotros lo hacemos más o menos a estos anchos por la dimensión del plástico que compramos ¿verdad? pero igual todo depende como le digo depende de las condiciones que tengamos depende de los recursos con frecuente la explotación depende de muchas cosas pero bajo las condiciones que lo hacemos nosotros nos permite entonces este tiene más del doble del ancho del tractor que usamos entonces el tractor se puede ir haciendo ¿verdad? a lo ancho de todas las superficies superior y aquí lo que hacemos es que ya cuando el silo está casi terminado en estas orillas lo que hacemos es con las personas se vienen con una pala y empiezan a golpear ¿verdad? esta superficie ¿verdad? donde el tractor no puede abrillarse mucho y compactan con pala y las orillas estas que el tractor no se abrillo mucho ¿verdad? por miedo a que se vuelque entonces empezamos a caminar ¿verdad? para compactar una persona a pie o incluso con un pizón puede ir golpeando o tratando de compactar aún más estas orillas porque si no normalmente si no se hace eso son las áreas del silo que más o que más pronto se pueden poner más ¿verdad? bien entonces estas orillas que les digo aquí se empiezan a golpear con pala y a caminar aquí o varias personas caminando entonces claro el ensilaje es un proceso que requiere inversión ¿verdad? no es gasto es inversión ¿verdad? porque ese pasto cada silo de esos más o menos puede tener unas 30 o 40 toneladas de pasto eso es lo que guardamos ahí y como les digo eso nos sirve para alimentar a todas las vacas nosotros ahorita tenemos un nato en ordeño que oscila entre 45 a 50 vacas y con esto alimentamos desde diciembre y las condiciones claro este año como hemos tenido lluvias tardías digamos así o todavía está lloviendo puede que nos dure todavía los pastos que tenemos digamos en fresco hasta diciembre pero si no ya en diciembre enero, febrero tenemos que estar dando ensilado ¿verdad? y si no fuera por el ensilado entonces prácticamente como les decía las vacas se morirían de hambre una vez que se termina el silo bueno se coloca el plástico y sobre el plástico ya se trata de sellar muy bien toda esta parte ¿verdad? para que no entre aire es importantísimo que se trate en lo máximo de evitar las entradas de aire se coloca el plástico a veces dependiendo de la zona donde esté uno puede hacer un caño una orilla en el caño para que las aguas fluyan hacia su lado ¿verdad? y no se vayan debajo del silo y después colocamos estos adoquines ¿verdad? alguna gente coloca llantas creo que las llantas dependiendo de la zona ya no se recomienda mucho porque si guardan agua entonces crecimiento de ampudos y ese pero nosotros usamos adoquines y nos trabaja muy bien este importante aquí vean la otra vista de los cuatro nosotros tenemos esos cuatro silos de montón tenemos el silo de trinchera entonces mi idea o lo que nos gusta por lo menos es tener almacenado ojalá forraje por lo menos para unos cuatro o cinco meses ¿verdad? porque uno no sabe nosotros por la ubicación que tenemos estamos prácticamente casi que las faldas del volcán Irasú y casi que las faldas del volcán Turrialba entonces si alguno de estos volcanes se pone a tirar ceniza por algún momento y nos echa a perder los pastos nosotros por lo menos tenemos forraje almacenado para varios meses de manera que las vacas no se mueran de hambre pero como les digo es una inversión muy importante ¿verdad? todo el recurso humano el recurso maquinaria ¿verdad? el diésel la miel o sea todo es o sea es un proceso ¿verdad? pero es un ahorro que tenemos o que se tiene para cuando hay escasez ¿verdad? entonces las vacas gracias a este proceso de encilaje a esta inversión que se ha hecho pueden producir ¿verdad? pueden mantener la producción durante el verano y es interesante porque en muchas épocas ¿verdad? el pasto en muchas épocas este encilaje nos permite tener una producción más constante que la que observamos en invierno porque en invierno ¿verdad? la calidad del pasto puede variar mucho porque puede que haya días que llueve mucho días que llueve poco días que el pasto está más suculento o sea tiene más agua días que el pasto tiene menos agua pero el encilado ya está listo y entonces ya está digamos así estandarizado entonces las producciones de leche de las vacas interesantemente son más estables en el verano con la alimentación con encilaje que en invierno una cosa también que hacemos importante es cercar ¿verdad? cercar donde están esos silos ¿por qué? porque resulta que hay vaquitas curiosas y a veces nos hemos encontrado vacas encaramadas en el silo y las vacas rompen el plástico y una vez que rompen el plástico hay que sellar y si no se sella bien pues ya son entrada de aire de oxígeno y ya empieza a echarse a perder esa parte del pasto y cuando empieza a perderse eso empieza a extender ¿verdad? porque entonces el oxígeno va entrando a otras áreas y se va perdiendo el encilado que tenemos ven aquí están tenemos esta cerquita esta no tiene electricidad pero ya las vacas respetan ¿verdad? como conocen la cinta entonces ya saben que ahí no se meten y lo otro también que hay que considerar muy bien es cuando ustedes elaboran encilaje o tienen encilado ¿verdad? para ofrecer animales ojalá que esté cerca de las instalaciones donde van a ofrecer el alimento ¿verdad? donde van a hacer ya sea una dieta parcial o una dieta total o van a ofrecer el encilado así nomás ¿verdad? porque si no tienen que acarrearlo ¿verdad? y el acarreo también tiene un costo importante entonces cuanto más cerca esté de las instalaciones donde van a servirlo pues mejor digamos que el ahorro en transporte pues va a ser y bueno y con esto termino la charla espero que haya sido clara y con mucho gusto estoy dispuesto a las preguntas cuando cuando lo consideren ustedes oportuno muchas gracias perfecto don Jorge muchísimas gracias si gusta me devuelve el 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 hospedador para darle el paso a la siguiente exposición ok ahí lo hice yo creo a ver si puede no señor ok ok ya está ok listo ahora sí ahora sí perfecto muchas gracias continuando con la actividad le vamos a dar el espacio y la palabra al ingeniero William Sánchez de la unidad pecuaria del INTA para que nos brinde su presentación sobre los costos de producción del maíz para ensilaje bien buenos días muchas gracias don Oscar me escucha bien ahí perfectamente William ya te hago ya te hago hospedador para que puedas compartir la presentación bien muchas gracias Oscar bien adelante William gracias Oscar muy amable me están viendo la presentación ahí ya sí perfectamente bien muchas gracias bueno buenos días a todos y a todas primero que todo pues agradecer a los organizadores a los del Pita Granos por permitirlos compartir estas experiencias el día de hoy bueno a mí me pidieron que hablara específicamente de este tema como dice en la pantalla sobre los costos del ensilaje de maíz a nivel de introducción quiero contarles que en este tema de las variedades de maíz que Nebio habló anteriormente de las seis variedades de maíz que tenemos en el INTA y dos híbridos proporcionados por el CIMIT venimos evaluándoles el potencial forrajero desde el 17 hasta el 2019 un trabajo que se hizo gracias al apoyo de Fitacori al cual pues agradecemos y pues ese trabajo se hizo en tres etapas diría yo durante esos tres años primero se evaluaron se evaluó su potencial forrajero en cuatro localidades en el país ¿verdad? en San Carlos parte Pacífico Central Turrialba y Guapil y posteriormente pasamos a hacer una validación del comportamiento de estos materiales a nivel ya comercial en seis localidades que en cierta forma es lo que lo que vengo a compartir en este momento únicamente la parte de costos que fue lo que me pidieron y posteriormente también hicimos una validación de los dos mejores o del mejor de ellos para ver cómo se comportaban en cuanto a producción o multiplicación de semillas porque este proyecto además de validar y investigar sobre su potencial forrajero la idea es que como son variedades la mayoría de ellos es que el productor siga produciendo o multiplicando la semilla en su misma finca para las próximas siembras de tal forma que podamos cerrar el ciclo y no dependan de recursos externos y mucho menos de semillas importadas para tener forrajes en su finca bien entonces dicho esto pues yo lo que voy a hacer es una presentación sobre el resumen un resumen la verdad que muy resumido sobre los costos de algunas de esas validaciones que hicimos en finca bien pero antes pues obviamente que quisiera introducir unas cuantas láminas porque yo creo que independientemente de cuál sea el sistema de cuál sea el sistema de ganadería que tenga un productor ya sea este carne o leche inclusive caprino y ovinos pues yo creo que el productor antes de pensar en hacer ensilajes o tener forrajes en su finca debería hacerse este varias preguntas ¿por qué? porque en Costa Rica existen cualquier cantidad de alternativas forrajeras ¿verdad? tenemos acá arriba como mostramos los cereales forrajeros todos se pueden dar como forrajes frescos pero también se pueden ensilar tenemos las arbustivas también hoy en día pues algunas de ellas muy de moda también se pueden dar en frescos como forraje fresco o pero también se pueden ensilar ¿verdad? y también pues algunas otras gramíneas como sabemos todos estos penicetos el cuba que está ahora de moda el pasto morado inclusive los mismos pastos de piso se pueden ensilar entonces sí es importante tomar en cuenta el consumo de cualquier especie de pasto o cualquier forraje directamente por el animal como se ve acá en las fotografías de abajo es lo más barato cuando ya nosotros pensamos en dar algún forraje de corte ya sea en fresco o ensilar pues obviamente obviamente la inversión o los costos incrementan llámelo como quiera inversión o costo pero va a haber un incremento en colonias en el sistema productivo y obviamente va a tener que haber una planificación diría yo muy estricta que ahí están fallando nuestros productores en cuanto a esa planificación entonces lo que quiero llegar con esto es que si hay una mayor inversión y hay un mayor costo pues el productor tiene que hacerse dos preguntas muy importantes creo yo que debe de hacerse estas dos preguntas ¿por qué yo debo ensilar? y la otra es ¿cuál es el forraje que yo debo ensilar? creo que estas dos preguntas son fundamentales siempre que yo estoy pensando no solo en ensilar sino en un forraje de corte el productor debe responderse y en la primera es muy sencilla es muy sencilla de responder un productor debe ensilar o dar forraje de corte por necesidad y hemos visto hemos visto y hemos visto este experiencias de que los productores se meten a conservar o a o a dar forrajes de corte prácticamente sin necesidad y eso pues obviamente nos incrementan los costos pero pues no nos proporciona ningún beneficio y el otro es ¿cuál forraje ensilar? bueno como dije anteriormente hay muchos muchos forrajes ¿verdad? en los cuales el productor puede acudir y digo yo que a veces nosotros los técnicos pues le damos un montón de opciones al productor que le llenamos la finca de forrajes de corte y después no puede cómo manejarlos ¿verdad? y todo lo maneja mal entonces hay que tener cuidado con eso ¿cuáles son los forrajes? ¿cuál es el forraje que debe ensilar un productor? bueno creo que hay muchas hay muchos pero debe cumplir al menos para mí con estas tres características tiene que ser de calidad si estamos hablando de costos y si estamos hablando de inversión eso debe ser de calidad si no pues yo creo que que no vale mucho la pena ensilar si no estamos hablando de un material de calidad lo otro que debe ser debe proporcionarle un beneficio bueno debe incrementar la carga animal debe producir más carne debe producir más leche algún beneficio ¿verdad? y lo otro importantísimo también es que se debe adaptar al manejo de la finca si llevamos un forraje de corte y necesitamos cierto equipo para poder conservarlo para poder cosecharlo pues es un forraje que no se va a adaptar a la finca entonces tiene que ser tiene que cumplir con estas condiciones yo conozco productores inclusive que conservan forraje estos forrajes de piso y pues no requieren maquinaria entonces ahí es donde hablamos de que debe adaptarse ¿verdad? un maíz pues si no hay picadora pues no lo podemos conservar ¿verdad? bajo un sistema de ensilaje entonces ahí es donde ya entra en juego pues esta parte de la planificación en la cinta ¿verdad? bien dicho esto entonces este la otra pregunta que debe hacerse ¿por qué utilizar el maíz para ensilar? yo creo que ya con parte de lo que Jorge nos presentó pues uno podría responderse es una alternativa más eso es un hecho tiene ventajas y tiene desventajas pero una de las tres principales características que yo diría que tiene el maíz el cual tiene una para mí también es una alternativa de de excelente calidad como recurso forrajero podríamos mencionar que tiene un gran aporte energético como ustedes pueden ver en esta fotografía aquí abajo ¿verdad? aquí se ven los granos de maíz ustedes saben que parte de los o los alimentos balanceados están a base de granos entonces aquí en un ensilaje de maíz hay forraje o sea hay fibra y hay granos y por lo tanto el aporte energético es es muy alto es tu aporte de energía es muy 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 rico ¿verdad? la otra la otra condición ¿por qué pensar en ensilaje de maíz? es que son muy palatables son muy muy digestibles tienen mucho azúcar hay granos y por lo tanto pues el animal no lo desprecia para nada se vuelve muy 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 palatable para los animales esta otra esta otra condición tiene excelentes características para ensilar y ya Jorge lo mencionó anteriormente ¿verdad? tiene condiciones de materia seca este para arriba de 25 en algunas condiciones si lo manejamos ¿verdad? los concentraciones de azúcares son importantes son altos lo cual pues vea que Jorge nos hablaba que en algunos materiales hay que agregar melaza para poder este llegar a ser un buen ensilaje ¿por qué? porque este azúcar son los que van a alimentar las bacterias que van a hacer la fermentación entonces si no hay azúcares pues no hay una buena fermentación en el caso de maíz no hay problema ¿verdad? y lo otro es la capacidad buffer para 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 ponerlos a todos al tanto la capacidad buffer es cuando un forraje se corta tiene aproximadamente un 6 6 algo de pH o sea de así es y para que las bacterias hagan una buena fermentación ese pH tiene que bajar rápidamente o sea llegar a 5 5 para abajo el maíz permite que ese pH del maíz del forraje de la biomasa baje rápidamente una vez cortado entonces pues rápidamente se comienza a hacer a dar la fermentación y el maíz tiene esa esa gran cualidad o sea es muy fácil densilar muy fácil densilar es tan fácil densilar a veces lo usamos como broma que hasta nosotros los del INTA lo hacemos bien es muy fácil densilar otra cualidad importantísima y hablando de variedades es esto y lo vamos a ver creo que lo voy a mencionar los productores pueden multiplicar o producir la semilla para las próximas siembras perdón en la misma finca entonces eso pues lo hace ser un material diría yo de excelente calidad y con muy buenas características para para introducirla en los sistemas lechero más en aquellos sistemas ganaderos también que son que son eficientes en Costa Rica hablamos más de los sistemas lecheros pero bueno en otros países lo utilizan mucho para para el engorde de bovino bien entonces muy rápidamente muy rápidamente yo lo que les voy a contar es esto la parte de la validación nosotros después de que validamos los seis materiales las seis variedades del INTA y los dos hibrios pues seleccionamos dos de los mejores materiales en este caso estoy hablando de la de la variedad EJN2 y los diamantes que fueron dos de las variedades que mejor se adaptaron en las cuatro regiones las que las que más produjeron inclusive y la hicimos validaciones en seis fincas y la las comparamos con el con el hibrio comercial este HR 9 960 ¿verdad? y pues ahí comparamos lo que fueron sus rendimientos y en alguna de esas fincas hicimos encilajes hicimos encilados ¿verdad? y eso es lo que prácticamente les vengo a compartir hicimos encilados de dos formas la primera que yo le llamo semi-mecanizada que fue hicimos la preparación del terreno mecanizada y lo que es la siembra manual a espeque como lo mencionaba Jorge anteriormente y después todo el proceso de cosecha y encilaje lo hicimos mecanizado ese es uno de los datos que vengo a presentar y la otra es que hicimos todo lo que es la preparación del terreno mecanizada también pero lo que es la siembra el manejo del cultivo la corta del cultivo la picada del cultivo todo eso se hizo manual simplemente se utilizó un tractor para compactar entonces en esas dos condiciones obviamente hay costos diferentes ¿verdad? y eso es lo que lo que en cierta forma venimos a compartir con ustedes bien ¿qué pasa? empezamos con esto que no me quiere pasar la no me quiere pasar la siguiente bien esto este fue en esta parte de validación el paquete por decirlo de alguna forma tecnológico que utilizamos ¿verdad? hicimos una aplicación sobre un terreno ahí con un poco de malezas de glifosato pasamos la rastra pasamos una rastra luego hicimos la siembra espeque utilizamos en este caso de la validación usamos esta densidad de siembra ¿verdad? 75 entre centímetros entre surco 25 entre plantas a 12 millas por golpe ¿verdad? aplicamos un herbicida preemergente luego fertilizamos con 150 de nitrógeno 75 de fósforo 50 de potasio y 20 de magnesio ¿verdad? y la cosecha se hizo ahí en grano en grano pastoso que anduvo entre los 80 y 90 días en las diferentes regiones para mostrarles algunas fotografías de las plantaciones de la parte de investigación que realizamos ahí estamos en la parte izquierda superior en la parte de aguas arcas pues en el lado de monteverde pero en la parte baja de monteverde a la altura de san luis ¿verdad? y después la foto más abajo que es la parte de guapiles en la estación experimental los diamantes de límite ¿verdad? esto ya es las parcelas digamos de evaluación esta es la de JN2 en aguas arcas ¿verdad? un porte yo diría relativamente mediano adecuado para para mecanizar y con un y con un comportamiento una una altura de planta bastante uniforme ¿verdad? muy muy parecido a un híbrido diríamos ¿verdad? esta zona aquí se comportaron excelentemente todos los materiales en aguas arcas ¿verdad? luego los diamantes la variedad de los diamantes 8843 también en aguas arcas esto tiene un porte un poquito más alto ¿verdad? pero también pues con con muy buenos rendimientos comparando los dos materiales que se validaron ahí aguas arcas los diamantes en la izquierda y JN2 a la derecha esta parte es muy importante nosotros como les dije en la parte de validación y en la parte de experimentación también hicimos la cosecha en grano pastoso que anduvo entre los 80 y 90 días ¿verdad? ya ya Jorge explicó bastante yo diría bastante bien dejó claro esta parte esto es muy importante en el maíz este un día entre tantos entre tantos momentos y con tantos productores que que los hemos enfrentado y les hemos hecho o les hemos contado parte de nuestra experiencia pues al final los terminan diciendo que que una de las cosas que no les gusta de sembrar maíz es eso que hay que ser muy cuidadoso en la cosecha porque porque si no se nos pasa y y bueno aquí a mí me gusta utilizar ese ejemplo porque todos todos los forrajes se pasan aquí en el trópico las plantas forrajeras se se deteriora su calidad muy rápidamente en el tiempo y este lo que pasa es que los productores no lo ven porque no hay grano un king grass por poner algún un cuba después de cierta edad pues su calidad se deteriora rápidamente no lo ven por eso les da lo mismo cosecharlo a los 60 a los 45 días que a los 100 o a los 110 días en el maíz no se puede jugar con eso llega un momento en que hay que cosecharlo porque si no pues ya Jorge lo demostró y lo explicó rápidamente se nos deteriora entonces estaríamos cosechando algo de muy mala calidad entonces nosotros sí lo cosechamos ahí en estado pastoso aquí digamos en esta fotografía todavía estamos aquí digamos lo que lo que Jorge explicaba de la línea de leche aquí estamos en un medio pero nosotros lo cosechamos prácticamente cuando había un tercio en leche y el resto en sólido esta parte es muy importante en el momento en que se cosecha el maíz y tiene que ver mucho también con el equipo que yo voy a utilizar para picar y es en lo que quiero bueno esta fotografía también es una fotografía que nos encontramos ahí en línea también y pues aquí estamos en un momento en que el grano está completamente en estado lechoso aquí está en término medio y en este momento estaríamos pensando en que está en un tercio este lechoso y el resto es sólido que sería el momento propicio para cosecharlo y y si lo vemos por acá pues en este momento en este si lo llegamos acá pues la planta estaría alrededor de un 30 un 40% de de materia cerca sin embargo pues como decía Jorge en nuestro país o en nuestros materiales a veces se deterioran mucho las hojas bajeras para llegar a eso sin embargo esta lámina que estoy presentando es de Uruguay los uruguayos y los argentinos este consideran que se puede darse el lujo de perderse tres o hasta cuatro hojas bajeras siempre y cuando tengamos una mazorca abundante porque ahí es donde está la concentración de energía que andamos buscando como aporte principal del forraje de maíz entonces este esta parte que les decía es muy importante el momento de la cosecha si yo voy a cosechar y a picar el maíz con una chopper que es esta cosechadora muy específica que yo creo que la mayoría la conocen ¿verdad? que es una máquina que se le adapta al tractor se cosecha y a la vez se pica y en este caso pues se va depositando el material en la carreta esta famosa chopper además de cortar y picar el maíz lo situra el grano situra el grano entonces ¿qué quiere decir? que si yo voy a cosechar con este tipo de máquina el grano puede estar más que lechoso o sea puede estar pastoso cosposo o un poco más duro ¿por qué? porque a la hora de picarlo esta chopper lo tritura ¿y por qué es importante que se triture? porque bueno yo creo que todos han visto cuando un animal o un bovino se come granos enteros ¿verdad? los encontramos enteros en la boñiga entonces en este caso si yo voy a cosechar el grano un poco pastoso un poco duro cosposo debería cosecharlo con una chopper para que este equipo triture el grano entonces al triturarlo al pasar este alimento por el tracto digestivo se pueden extraer los nutrientes se puede extraer el almidón si no pues el grano está duro y puede pasar en forma entera por todo el tracto digestivo y llegar a la boñiga sin utilizar los nutrientes por eso es importantísimo en caso de que yo no tenga una una chopper para cosechar y lo vaya a cosechar a mano y picar en estas picadoras convencionales pues sí ahí sí debería usar un grano o debería cosechar cuando el grano esté un poco mal hechoso o chorreada ¿por qué? porque entonces en esas condiciones al pasar por el tracto digestivo sí se aprovechan los nutrientes entonces eso es eso es muy importante si el grano está maduro o pastoso pues yo debería utilizar la chopper bien estas son fotografías de la parte esta que les dije ¿verdad? que se sembró manual pero la cosecha y el picado y todo lo que es la elaboración del silaje se hizo de forma de forma mecanizada esto es en Aguasarcas de San Carlos ¿verdad? estos son los rendimientos ¿verdad? aquí tenemos las diferentes localidades donde nosotros validamos estos materiales en Carara de Turrialba Guayabo Turrialba perdón Carara de Turbares Guayabo de Turrialba Aguasarcas en Heredia en la parte de Aguasarcas también perdón aquí en Santa Clara de Upala Aguasarcas y también en San Antonio y aquí están los diferentes materiales en algunos logramos evaluar solo el EJN2 en algunas otras localidades sí evaluamos los tres materiales juntos los diamantes la EJN2 y el hibrio aquí tenemos las alturas ¿verdad? las alturas de los de los diferentes materiales en las diferentes localidades estos son los promedios como podemos ver acá los promedios de las de las variedades costarricenses pues fue superior a esos a esos al hibrio pues y es de esperar uno que que un buen una buena entre mayor altura pues mejor rendimiento ¿verdad? aquí tenemos valores lo que son las las desviaciones estándar o sea lo que quiere decir es en este caso por ejemplo en los diamantes se tomaron varias muestras ¿verdad? varias muestras entonces este valor que está acá es cuánto se desvía los datos en general con respecto con respecto al promedio ¿verdad? y aquí tenemos los rendimientos ¿verdad? aquí tenemos rendimientos desde nueve desde nueve nueve toneladas desde nueve mil trescientos setenta kilos de materia seca por hectárea hasta algunos materiales que tenemos por acá por ejemplo como este el hibrio quinientos 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 mil quinientos kilos de materia seca por hectárea pero en promedio como en promedio como podemos ver acá pues la variedad diamantes este obtuvo mayores rendimientos en comparación inclusive a la EJN2 y en comparación al hibrio ¿verdad? el HR92 960 perdón la EJN2 y el hibrio pues fueron también muy parecidos y aquí estamos también con con lo que es las variaciones sobre sobre los rendimientos bien estos fueron los rendimientos en este caso se utilizó la parcela de Carara de Turrubales ¿verdad? estos fueron los rendimientos que se utilizaron para hacer los cálculos de costos ¿verdad? estos en estas fincas que se logró ensilar pues hicimos algunos análisis importantes del laboratorio además de la proteína la materia seca y pues los datos que presentaba Jorge anteriormente que se le hacen a un análisis o a un forraje ¿verdad? pero también quisimos ver cómo se comportaba o cómo se comportó lo que es la parte de la fermentación y hay dos indicadores claves digamos que uno utiliza en laboratorio para ver cómo se comportó la fermentación y uno de ellos es el pH ¿verdad? un pH o un ensilaje de muy buena calidad el pH debe ser menos de 4,2 ¿verdad? y en este caso los pH de los tres materiales de la EJN2 de los diamantes y del hibrio anduvo entre 3,85 a 4 lo que quiere decir que el pH fue excelente igual el nitrógeno monacal ¿verdad? el nitrógeno monacal se mide en porcentajes en base seca ¿verdad? el cual debe ser del menos de 10% ¿verdad? y en este caso pues anduvieron del 1 al 2% esto se refiere a que toda la proteína que se degrada se convierte en nitrógeno monacal y en este caso hubo poca y poca degradación de la proteína entre mejor sea la fermentación menos sucede esta degradación ¿verdad? entonces eso es importante luego el porcentaje de estabilidad pues se anduvo entre los 65 y el 68% esto es muy importante es uno de los valores es uno de los análisis del laboratorio más importante esto significa que cada 100 kilos que se come un animal pues 68 van a ser utilizables 68 van a ser utilizables en lo que es la parte nutritiva del animal en este caso de 65 a 68 lo cual pues viendo datos de la literatura pues es bastante aceptable bien esta tabla ya es sobre los costos de producción ¿verdad? de la primera este de la primera escenario que les contaba ¿verdad? donde todo se sembró manualmente pero después de la cosecha y todo lo que es el picado y el transporte se hizo mecanizado entonces aquí tenemos todas las actividades correspondientes al establecimiento ¿verdad? los herbicidas la preparación del terreno y las aplicaciones de los fertilizantes y los fertilizantes luego el mantenimiento ¿verdad? la fertilización la insecticida y la fertilización y luego lo que es la elaboración del cigano en esta columna tenemos pues las cantidades de unidades que se utilizaron ¿verdad? de acuerdo por ejemplo en el caso de la siembra 12 jornales ¿verdad? el costo por cada unidad ¿verdad? y en esta es el subtotal simplemente multiplicando las cantidades de las unidades por el costo por unitario y pues así lo da el subtotal en este caso vemos que establecer y elaborar todo el forraje que se produce en una hectárea de maíz cuesta 720.000 con 459 colores eso es lo que nos costó a nosotros hacer este establecimiento este mantenimiento y la elaboración del encilaje de ese forraje y pues vemos que en este caso el 43% de esos costos es del establecimiento el 16% es del mantenimiento ¿verdad? y el 40% es de la elaboración del encilaje ¿verdad? este es el otro escenario donde se hizo toda la siembra también manual pero el picado la cosecha y y y y y y ¿cómo se llama? se hizo también manual excepto excepto lo que fue el transporte y el compactación que se utilizó un tractor igual todas las las actividades que se realizaron por acá tenemos las cantidades de cada una de esas de esas actividades el costo ¿verdad? y el subtotal y vemos como acá se nos incrementa un poco un poco los costos de del establecimiento y la elaboración del encilaje de 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 una hectárea de maíz y igual pues vemos este el establecimiento los costos son el 30% de los costos son del establecimiento se baja en el mantenimiento pero se nos incrementa los costos en lo que es la elaboración del encilaje o la gran necesidad o por el gran aporte que hay que hacer de mano de obra en estas dos labores ¿verdad? que es la cosecha y el picado esto pues lo 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 podemos ver este un poquito más detallado acá en la lámina siguiente ¿verdad? entonces si yo rescato toda esa información de costos en el primer en el primer escenario donde estamos hablando del semi-mecanizado podemos ver que el 47% de los costos corresponde a a maquinaria o sea el uso de maquinaria casi que el 50% se va todo en el uso de la maquinaria cuando mecanizo mucho el sistema luego agroquímicos un 28% aquí los fertilizantes juegan un papel importantísimo los fertilizantes incrementan mucho los costos y ahora vamos a analizar un poquito que se podría estar haciendo en este caso vemos como en el caso de la semilla pues realmente el aporte al costo es bajo ¿verdad? y después lo que es la mano de obra también pues es relativamente bajo si lo comparamos con con la con la maquinaria y lo que es los fertilizantes en el otro en el otro escenario donde la siembra se hizo manual y la cosecha y el picado también pues vemos que los los mayor la mayor costos corresponden a mano de obra que fue lo que hablamos anteriormente ¿verdad? o sea hay un incremento en el uso de la mano de obra principalmente principalmente en la cosecha y en el picado ¿verdad? y este el 23% de la maquinaria los agroquímicos no dejan no dejan de ser también este un rubro importante a considerar ¿verdad? y este la semilla pues este también este el rubro es relativamente relativamente bajo ¿verdad? ya bien de los los costos ¿verdad? y tomando en cuenta las producciones que anteriormente vimos en el caso del semidestabulado ¿verdad? los costos por hectárea dijimos que eran que eran estos ¿verdad? 720.459 colones ¿verdad? y si tomamos en cuenta este rendimiento que fue el rendimiento promedio que obtuvimos en la EJN2 en la parte de abajo de materia seca tenemos un costo de ensilaje de 16 colones por por ensilado por kilo de ensilaje fresco ¿verdad? y un costo por de 57.5 colones por kilo de materia seca hasta el momento pues digamos esto es lo que uno podría estar comparando con otros materiales sin embargo cuando estamos hablando de un material de calidad como es el caso de la del maíz pues yo no me quería no me no me debería quedar comparando únicamente el costo por ensilaje fresco o el costo por kilogramo de materia seca ¿por qué? porque en este contenido de materia seca es donde están los nutrientes y no es lo mismo un kilo de materia seca que tenga un 65 un 68% de digestibilidad que un kilo de una materia seca que tenga un 50% de digestibilidad entonces uno entonces uno debería tomar en cuenta el costo de materia seca digestible que en este caso es de un 88,7 por 88,7 colones por kilo de materia seca y si me voy más allá el costo por kilogramo de proteína es de 678 colones ¿verdad? y un poco más allá también porque recuerde que el maíz aporta mucha energía el costo por kilo de energía de energía en megacaloría es de 22,2 colones entonces si queremos compararlos con otros forrajes deberíamos de tomar en cuenta la digestibilidad el aporte energético y el aporte también de proteína ¿verdad? en este caso pues obviamente el sistema manual que hablaba anteriormente ¿verdad? que hablaba anteriormente pues este los costos son mayores perdón aquí hay un error recuerden que que el costo era de 800 de 838 mil colones pues el error está acá pero en los en los datos no ¿verdad? el costo por ensilaje fresco pues incrementa en 20,6 colones por kilo de ensilaje fresco ¿verdad? el costo de materia por kilogramo de materia seca 72,7 colones en este caso era 57 y el costo también por 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 materia seca digestible pues es es mucho mayor ¿verdad? y el de proteína y el de energía entonces este si estamos hablando de un material de excelente calidad como como es el caso del maíz pues obviamente hay que tomar en cuenta estos estos esta calidad del ensilaje de maíz si la comparamos con otros con otros materiales y este para para que tengan o tengamos una idea este es un trabajo que se uso que se hizo en la Universidad Nacional con un estudiante ahí que le proporcionamos prácticamente los materiales y podemos ver que en este caso cómo cómo incrementa el costo cómo incrementa el costo con que con 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 los bajos rendimientos es decir si yo tengo bajos rendimientos pues el costo de materia seca se me incrementa en comparación si mis incrementos de si las producciones de forraje verde son altas ¿verdad? y es lo mismo pasaría con con la materia seca ¿verdad? si yo tengo bajos rendimientos el costo por kilo de materia seca digestible es alta en comparación si tengo mayores rendimientos pues se me bajan los costos por kilogramos de materia seca digestible entonces este una de las primeras recomendaciones es hacer un adecuado manejo para obtener altas producciones y así lograr este reducir los costos por por unidad de producto ya sea materia seca materia seca digestible kilogramos de proteína o megacalorías de energía y ya para para concluir porque realmente lo que lo que se me facilitó en ese momento fue algo algo corto que habláramos solamente de los costos pues a mí sí me gustaría compartir estas cinco conclusiones que tenemos en forma muy resumida y yo podría decir de acuerdo a los trabajos que hemos venido haciendo que el forraje de maíz es de excelente calidad pero requiere un manejo específico no podemos pretender que vamos a obtener un buen ensilaje unos buenos rendimientos en el caso del maíz si le damos un manejo parecido a cualquier otro forraje convencional requiere cierto manejo específico y eso es importantísimo tomar en cuenta otra conclusión importante es que los rendimientos son variados depende mucho de ese manejo como hablamos anteriormente las variedades son también juegan un papel importante y la zona no todas las zonas en nuestro país por lo que estuve por los trabajos que hicimos anteriormente obtenemos rendimientos parecidos tenemos trabajos en diferentes zonas yo creo que los hemos compartido en otras ocasiones pero vemos como hay zonas que sus rendimientos a pesar de que el manejo es igual el rendimiento es superior a otros estas cuatro de las de todos los materiales que se evaluaron prácticamente no encontramos diferencias en estos cuatro materiales en la variedad de JN2 el grano amarillo los diamantes la JScience y la UPIAP estos cuatro materiales tienen rendimientos muy muy parecidos en cuatro localidades que trabajamos y superiores inclusive a los híbridos a los híbridos proporcionados por el CINET con condiciones forrageras el costo de un forraje se debe analizar conjuntamente con el valor nutritivo fundamental no solo hay que ver cuánto cuesta un kilo de forraje de ensilaje de maíz fresco en comparación a otro kilo de forraje fresco ensilaje los nutrientes que están ahí son completamente diferentes entonces hay que irse a los aportes energéticos principalmente de cada uno de esos forrajes para poder hacer comparaciones y lo otro es este es necesario buscar alternativas para reducir los insumos químicos y requerimientos de mano y obra en cuanto a los insumos químicos ya vimos pues hay una gran aporte a los costos de los fertilizantes principalmente y pues hay alternativas en todas las fincas principalmente lecheras y ganaderas se producen muchos estiércol que tienen un potencial de fertilización y perfectamente se pueden convertir 10 vacas tomando en cuenta las fórmulas que hay ahí para calcular las producciones discretas de un bovino 10 vacas producen alrededor de 10 toneladas casi discretas y si eso lo convertimos en fertilizante pues yo creo que casi que estarían ahí o si no estarían ahí todos los nutrientes que requieren una hectárea de terreno de maíz para forraje entonces perfectamente podríamos utilizar ese remanente para la fertilización del maíz y en el caso de la mano y obra el sistema de siembra en espeque es muy lento muy lento se requiere buscar algunas alternativas y por qué no como este equipo que hablaba este como se llama don Jorge rayar dos tres surcos y hacer tirada la semilla y quizás ahí probablemente nos vamos a ganar gran parte de la mano y obra y pues en el caso de la cosecha y el picado manual sí pues es es bastante lento en fincas pequeñas pues no nos queda de otra pero en fincas grandes pues la cosecha este es importante pensar en mecanizarla y si vamos a mecanizar si es importantísimo ubicar la parcela de tal forma que que los surcos sean lo más largamente posible o que sean bien 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 que tengan buena distancia porque a nosotros como experiencia pues pusimos ciertas áreas donde el área era un poco complicada era un poco heterogénea y pues en ciertos momentos el sector duraba más dando vuelta y acomodándose que cosechando el maíz y por lo tanto eso es una deficiencia bastante alta del uso de la maquinaria bien pues por ahora era lo que lo que tenía para compartirles muchas gracias más bien por el tiempo brindado y el espacio y pues cualquier consulta pues aquí estaremos a la hora perfecto William muchísimas gracias si gustas me devolves el si bien Bonilla ¿será Bonilla que ya? no todavía no es bonilla ¿Dónde están los puntitos? William, en la imagen de Oscar, donde están los puntitos, ahí está la opción. ¿Cómo dice la acción? Dice, tienes que ponerle ahí... Hacer hospedador. Hacer hospedador, sí. Hacer hospedador. Hacer... 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 de estado Oscar Bonilla aquí dice más silenciar que esté a cero esperador listo gracias William muchas gracias a ustedes y más bien disculpen continuando con la agenda para el día de hoy le voy a abrir el espacio a Nevio que quería presentar un pequeño video informativo para luego pasar a una sección de preguntas y respuestas de este primer bloque adelante Nevio un momentito a ver ya estoy ya estoy ven el video bueno está empezando el video ven la pantalla del video que está en negro pero ya ahí hay un tipo el video no se ve nada voy 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 déjame ver muy profundo el video no lo veo un momentito ya vamos a ver es que hoy hoy está fatal eso valerín vamos a ver salud salud un momentito vamos a ver hay problema de silla teclado hoy tranquilo es que no está compartiendo Nevio usted está ya voy ya voy es que estoy primero abriendo el video para que después se pueda compartir porque si no se hace un ok entonces ya tengo el video ahí puesto ahora lo voy a lo voy a compartir déjeme ay Dios donde está es que aquí está compartir pantalla ahí va entonces vamos a ver aquí está el video compartir ahora si lo ven es una pantallita verde si ahora si ahora si nada más si nada más me indican si se oye porque a veces este pasa que no se oye si se oye ok el silo no son es una técnica de ensilado hay muchas técnicas pero esta es una de ellas bueno para qué queremos hilos o para qué queremos ensilar básicamente es para tener disponibilidad de comida en épocas críticas en esta zona puede ser la época más bien lluviosa en otras zonas puede ser más bien en la época de ausencia de lluvia en algunos lugares se utiliza como algo cotidiano como parte del suplemento para ganado en estos momentos se utiliza para para lo que puedo mencionar en otros momentos también se puede utilizar como para aumentar la carga animal en alguna finca bueno actualmente ante la problemática del clima verdad del cambio climático y que tenemos este este fenómeno muy presente actualmente este todos los productores que tienen ganado deberían dedicar alguna parte de su finca para establecer un banco corrajero para cualquier emergencia para prever momentos difíciles de 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 entonces el 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 tener un banco corrajero en este caso para destinarlo ya sea en silaje o por cortarlo en fresco es una estrategia muy importante para para no sufrir este momentos de escasez de comida para los animales en algunas épocas del año verdad y también lo que mencionaba del asunto del aumento de carga animal en la no se escucha no se escucha tiene que ver directamente con la rentabilidad de la finca verdad mientras más animales podemos obtener la unidad de área en una finca este más rentable se nos vuelve tiene todo el volumen para ensilar podríamos utilizar cualquier material verdad va casi que cualquier cosa se puede ensilar este en este caso estamos este abocados a lo que son forrajes ¿verdad? forrajes de corte ¿por qué de corte? porque son los los materiales que más nos rinde por por unidad de área entonces pero se pueden ensilar diferentes especies ¿verdad? se pueden ensilar gramíneas algunas proveedoras de proteína como el nacedero el botón de oro el mismo poro la morera un poquito de caña puede ser y cualquier otro de los forrajes de corta que comúnmente tenemos en las zonas bueno para hacer un encilado hay que considerar factores tales como la cantidad de animales que queremos este mantener durante cierta época el peso de esos animales este la cantidad que queremos ofrecerle a esos animales diariamente puede ser la mitad puede ser toda la ración el número de días que vamos a durar dándole a esos animales esa ración que puede ser tres meses puede ser un mes puede ser todo el verano ¿verdad? toda la época fuerte de lluvias hay que considerar los días que ocupamos darle a esos animales y eso nos lleva a poder calcular el volumen a ensilar ¿verdad? el volumen a ensilar o sea los kilos que vamos a tener que ofrecerle a esos animales en esa época y eso también nos lleva un poquito más allá que es poder calcular el área que necesitamos sembrar de esos forrajes de corte para satisfacer esas necesidades para efectos de un ejemplo ya con números reales tenemos por ejemplo un forraje corte que rinde en esta zona 8 kilos por metro cuadrado tomamos en cuenta que son animales de 450 kilos en promedio sabemos que un metro cúbico ya ensilado pesa 500 kilos el número de animales que vamos a mantener en ese periodo ¿verdad? en este caso hablamos de 10 el porcentaje diario de ensilado que van a consumir esos animales en este caso estamos diciendo que los animales van a consumir la mitad de la ración diaria sabemos que los animales consumen en forraje verde más o menos 10% de su peso y el periodo lo definimos con 90 días o sea estamos diciendo que 90 días vamos a ocupar ese ensilado y el volumen de ensilar en este caso nos da un resultado de 20.250 kilos o sea tenemos que poner a disponibilidad de esos animales en esos 3 meses para esos 10 animales 20.250 kilos que con el rendimiento que hablamos anteriormente de 8 kilos por metro cuadrado y hacer 3 cortes en ese lote tendríamos que tener un lote de 850 metros cuadrados ¿verdad? y eso si fuera un terreno supuestamente cuadrado sería un lote como de 30 por 30 metros bueno otros aspectos muy importantes a considerar y que no se nos olvide es por ejemplo la edad de corta de los forrajes que queremos ensilar ¿verdad? el proceso de ensilado en ningún momento nos va a mejorar el material que estamos ensilando básicamente lo estamos conservando tal y como lo estamos metiendo al principio en el proceso pero no es que vamos a mejorar la calidad o sea un éxito es que el ensilado mantenga su calidad inicial ¿eso qué quiere decir? que el material que utilicemos tiene que estar en una buena edad de corta no podemos utilizar materiales muy sazones porque igual va a ser sazón el resultado ¿verdad? entonces el material tiene que estar en una buena edad de corte el tamaño de la partícula muy importante no puede ser ni demasiado fino ni todos son muy grandes porque necesitamos una cierta compactación para que tratar de sacarle todo lo que se pueda del aire ¿verdad? eso tiene el proceso en ausencia de oxígeno y también aquí se está utilizando un poco los microorganismos de montaña también para mejorar el proceso de fermentación del producto eso nos está dando buen resultado y el material está saliendo bastante bueno en calidad y bastante apetecible por los alimentos ahora el lugar donde vamos a ubicar el silo es de suma importancia que sea un lugar alto seco no vamos a buscar las partes que nos inunden ya que a la par del corral ahora seguro se va a ver la zona entonces vamos a ver la ubicación ese lugar debe estar limpio se limpia con anterioridad al piso se pone un plástico que puede ser un plástico viejo no importa si tiene huecos o no ese plastiquito nos va a servir de base para recoger más fácilmente después la alimentación hay una de las cosas que quisiera hacer mención que es muy importante es el ancho y el alto del silo que esto debemos tener cuidado porque los plásticos que se compran son de diferentes dimensiones entonces de acuerdo a la cantidad de material que vamos a ensilar vamos a utilizar un alto diferente de acuerdo al plástico normalmente si es un plástico de 6 metros podemos alzar hacerlo de 2.5 metros y un alto de 1.50 metros lo cual nos va a dar 5 metros en dimensiones y nos quedan 25 centímetros para hacer los bordes de enterrado que son los que aseguran que no ingrese el aire al silo si lo hacemos plástico de 8 metros sería una dimensión de 4.5 por 1.5 o podemos variar a un poquito de esa dimensión hacerlo más alto pero más angosto también siempre conservando los 50 centímetros 25 de borde lado y lado como se bueno la parte como se iniciaría el silo sería sembrando las mínimo cuatro estacas esquineras esas estacas como les decía van a ser aproximadamente metro y medio de altura no muy gruesas una promedio de 3 pulgadas máximo el día de hoy vamos a hacerlo un poquito como les digo más demostrativo diferentes formas un ajo va a llevar una lámina de zinc las cuatro mismas estacas más bien en un lado vamos a usar una quinta estaca en el centro una estaquita más para asegurar que no se nos deforme esa lámina de zinc luego las otras otro sector llevará una pedazo de madera un tablón que tenemos por ahí vamos a utilizarlo y el otro el restante del silo solamente mecate cocaleca con el fin de mantener la línea del del encilado iniciamos con el picado de materiales a ensilar los cuales vamos a ir colocando en capas no más gruesas de 30 centímetros cada capa con el fin de mejorar lo que es la compactación de estos materiales la extracción del aire entonces vamos a ir haciendo como una especie de sandwich capa por capa diferentes tipos de materiales que contemos en la finca capas de cada 30 centímetros le damos una pequeña caminadita tratando como de brincar tipo baile entonces el pasto se va a llegar a un punto de compactación muy óptimo algunos casos hay gente que aplica estañones con agua otra gente maquinaria se me olvida una parte muy importante que en esto se están utilizando ya los los famosos microorganismos de montaña para favorecer el silo retomando el proceso de compactación cuando ya terminamos el silo procedemos a eliminar todos los materiales que tenemos en la orilla para formar este cajón o para sostener este material que se mantenga compactado eliminamos todo tanto mecate cocaleca la lámina de zinc las estacas y procedemos a hacer una pequeña zanja un pique a la orilla alrededor del silo del pasto que estamos guardando que es aproximadamente una profundidad de 20 centímetros podemos delimitarlo como un pique de pala ahí meteremos el borde del plástico con el cual tapamos bien tapadito ese silo antes asegurándonos de que este plástico no tenga huecos a los 30 días tenemos la seguridad que ya el silo encuentra fermentado perfectamente siempre y cuando no hayan ingresado el aire verdad la coloración que es característica de un silo de buena calidad yo siempre le digo al productor no es color verde como algunos acostumbran decir es el color del material que hayamos guardado ahí si el silo no es de calidad el color va a ser de tender a negro entonces los aromas de un buen silo también es un aroma dulcete tipo vinagreta pero tendiendo a un dulce esa es la mejor característica que podemos obtener para ver un buen silo una vez abierto el silo debemos tener cuidado de volverlo a cerrar ya que si lo dejamos abierto en 3 días 2-3 días máximo vamos a perder un alto porcentaje de este silo por oxidación debido a la entrada del aire simple y sencillamente oxígeno uno de los beneficios de utilizar el silo es el poderlo obtener mejorar la dieta del animal aumentar la producción de leche en la finca tener los animales bien alimentados en las épocas críticas ha mejorado la aparición de los animales en finca los periodos abiertos han ido disminuyendo al mejorar la dieta animal desde que vi la técnica de ensilar el pasto para cuidar el ganado yo les recomiendo a la gente que lo hagan porque yo por experiencia propia me lo he vivido cuando aquí más en esta zona que son zonas por épocas de mucha lluvia épocas mucha sequía entonces tenemos que buscar alternativas para cuidar nuestro ganado y una de las alternativas que yo he encontrado es en el silo de montón ¿qué sucede con eso? que el ganado no se nos enflaquece porque ellos van a tener permanente la comida otra cosa que yo he visto que las vacas no se atrasan en entrar en celo porque las vacas mantienen todo el tiempo el nivel digamos que no se enflaquecen entonces ellas al igual que si estuvieran con la comida normal igual entran en los periodos de celo yo sí creo en que nosotros deberíamos todos los que tenemos ganadito tenerle un bocadito guardado al ganado porque aquí son épocas o de mucha sequía o de mucha lluvia entonces tenerle la comidita guardada al ganado para cuando llegan esas épocas la vida a veces la vida a veces bien voy a pasarle a Oscar un momentito Oscar no me sale es que me puso la pantalla estoy con una pantalla blanca pero ya dejaste de compartir sí ya dejé de compartir pero no encuentro el abajo no te sale participantes sí aquí ya voy ese es el que voy a voy a hacerle por aquí ya te lo paso hasta ahí está ya listo ok gracias nevio ok continuando con lo programado en la agenda aquí abriríamos una primera sección de preguntas rescato un par de preguntas anotadas en el en el chat de la aplicación creo que la primera va dirigida para lo que es debio sobre si esas variedades híbridas que presentaste están adaptadas específicamente para una zona o se pueden usar a nivel general del país y complementario que también lo podría complementar tanto Jorge como el mismo William si la experiencia en el manejo de esas variedades cuál es la mejor para la parte de elaboración de silos bien este la primera parte la contesto Oscar adelante sí este gracias por la pregunta sí esos son materiales que se han que se han evaluado en diferentes condiciones del país se adaptan bien digamos como cultivo como planta de maíz se adaptan bien en diferentes condiciones del país evidentemente si si los materiales se se siembran en zonas por encima de los mil metros el ciclo se alarga no es que no funcione pero el ciclo se alarga como lo mencionó Jorge este en su presentación que el ciclo se alarga por los asuntos de temperatura y luminosidad hay menos temperatura y menos luminosidad en zonas altas y por lo tanto el ciclo se alarga pero estos materiales han sido probados en diferentes zonas como les mencionaba en diferentes zonas del país y se adaptan bien a las condiciones en las cuales fueron evaluadas por lo tanto casi que sin miedo podríamos utilizar por lo menos lo que son las variedades diamantes y EJN2 en cualquier condición sabiendo que condiciones extremas pues afectan a cualquier cultivo pero en condiciones normales de una zona no hay exceso de agua o falta de agua pues no habría ningún problema de sembrar esos materiales ok perfecto las siguientes preguntas son muy relacionadas a la parte de elaboración de Oscar y de ensilaje adelante William si tal vez si me permite podría ampliar y complementar lo que hablaba Nebio ajá por favor me permite claro si gracias bueno como habíamos dicho al principio esos materiales nosotros los evaluamos por varias partes del país entonces a nivel forrajero estoy hablando yo estoy clarísimo que Nebio los ha evaluado a nivel de producción de grano pero a nivel forrajero pues si me gustaría comentarles lo siguiente bueno primero cuando uno va a sembrar un maíz para forraje tiene que pensar muy bien cuál va a ser el periodo o la época o el momento que va a cosecharlo tiene que coincidir con un periodo donde haya poca precipitación o casi nula porque eso va a favorecer la elaboración del ensilaje menos agua tengamos al momento de la cosecha ideal y qué vimos nosotros qué vimos nosotros nosotros evaluamos esos materiales hasta 1200 metros de altitud ¿verdad? que fue en la parte de San Antonio de Turrialba Santa Cruz de Turrialba y ahí vimos los evaluamos en un periodo donde había mucha lluvia y poca poca hora luz y vimos que ahí se crecieron más alcanzaron mayor altura inclusive hasta tuvimos volcamiento entonces con esto lo que quiero decir que hay que ponerle mucha atención en el momento donde uno va en la época que va a sembrar y otra cosa que vimos y lo que Nebio decía que prácticamente todos se comportan bien ¿verdad? variedades bien en las diferentes localidades ¿verdad? buenos rendimientos donde ese EJN2 diamantes la J-Science y la OPIA fueron las mejores pero si vimos que en aquellos terrenos donde la fertilización era o las condiciones de fertilidad era más pobre a pesar de la fertilización homogénea que se utilizó los híbridos tendieron a verse más afectado su rendimiento o sea lo que quiero decir con esto es que las variedades como que tienden a ser más rústicas sobre esos requerimientos nutritivos en comparación a los híbridos ¿verdad? es una observación muy general pero bueno deja que decir si una variedad de esta rinde bien y en un suelo medianamente digamos fértil en comparación al híbrido que rinde más pues ya me comienza a dar algunos indicadores como que los híbridos podrían ser un poco más exigentes a fertilización eso era lo que quería compartir perfecto William hay algunas de las consultas relacionadas con silos que yo creo que con la parte del video fueron aclaradas pero que voy a retomar nos consultan sobre por ejemplo cuál es el tipo de plástico que se utiliza para la elaboración de silos de montón el tiempo de vida del silo si en el momento de que se va a ensilar maíz si tenemos no se prevén condiciones climáticas de lluvia pero se llega a mojar ese silo si se puede picar y ensilar o si mejor será dar un tiempo prudencial en ese en ese sentido para esperar también consultan sobre cuál es el tiempo recomendado de almacenaje del material en el silo si tal vez don Jorge o William me ayudan con esas consultas claro si quieres les digo algo normalmente bueno el plástico que nosotros utilizamos es un plástico que llaman salinero normalmente negro de unos 4 o 5 milímetros hemos usado plástico transparente no pasa nada lo único que a veces pasa es que por la humedad que se genera del calor verdad como como evaporación del aire que está adentro a veces se pone un poco verde como como musgo digamos cuando uno deja algo que se merece pero al ensilado no le pasa nada pero normalmente el que más se usa es el negro pero como les digo si usan transparente nosotros hemos usado transparente y no pasa nada también lo otro es claro como decía William lo ideal es que ojalá haya una ventanita de verano verdad a veces el veranillo de San Juan uno lo aprovecha para ensilar cuando el forraje está en pie y se moja verdad o a veces que uno llega en la mañana si hay mucho rocío lo ideal es esperar a que seque un poco verdad uno espera ahora si le cayó el agua verdad porque en invierno llueve a veces cuando quiere entonces a veces lo ideal no sería lo ideal sería no ensilar verdad esperar a que se seque un poco verdad por eso incluso a veces cuando uno está ensilando aunque no llueva que amanece verdad y está ese el forraje lleno de rocío uno espera un rato que caliente las primeras horas del día del sol perdón y después empieza a ensilar verdad pero ya si no se puede lo ideal es no llevar humedad al silo verdad como les decía pero a veces por necesidad a veces hay gente que lo hace pero cuanto más humedad llevamos al silo o sea más problema vamos a tener para que el proceso se dé de forma ideal entonces si es conveniente cuanto menos agua llevemos es mejor verdad y lo otro con respecto a la duración bueno ya decía el video más o menos el proceso de ensilado de ensilaje verdad eso dura más o menos un mes si uno usa o sea desde que empezó cerró el silo y más o menos se dice 21 días a un mes es que ya el proceso se ha acabado ahora si después de eso cuánto puede durar el silo bueno si se hizo muy bien a nosotros nos ha durado hemos tenido ensilajes o silos de montón normalmente dos tres años y el silo de trinchera lo hemos tenido almacenado hasta por cinco años verdad lo ideal es igual si por necesidad no hay que abrirlo cuando se abre pero por ejemplo los de montón nosotros tratamos de darle una rotación ojalá año a año verdad máximo dos años mientras no se rompa y todo se haya hecho bien no hay problema pero este como le digo la compactación es importantísima cuanto mejor compacte usted más le pueda durar el silo sin que se le ponga malo y azúcar es verdad dependiendo del pasto que utilizó del forraje que usó para ensilar si no agregó azúcar es verdad entonces el proceso puede que no se haya hecho de la manera adecuada pero verdad todo esto está hecho está determinado que si se hace bien puede durar varios años sin que pase nada de hecho ahí por donde yo trabajo por Oshomogo una vez se encontraron un forraje que había sido en un silo subterráneo y eso se calcula que tenía no sé unos 15 20 años y el forraje estaba ahí bien conservado entonces si hay buenos azúcares hay buena compactación y el proceso se ve adecuadamente eso puede durar algunos años sin que sin que se empiece a descomponer verdad pero como le digo lo ideal es darle rotación verdad pronta para que no tenga que durar tampoco mucho ok perfecto las últimas dos consultas es cuál es el rendimiento en peso fresco del maíz entre forraje y mazorca y también si hay disponibilidad de semilla para la siembra a nivel de las fincas nebio tal vez y dónde se podría acceder a esa a esa semilla anda nebio por ahí sí 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 nada más el asunto de la semilla sí en el caso de la semilla sí de las variedades bueno nosotros en el INTA producimos todos los años cierta cantidad de semilla entonces lo que hay que hacer es programarse con suficiente anticipación ojalá seis meses o un año antes si se va a ocupar semilla para poderla porque hay que normalmente nosotros lo que hacemos es que contra la demanda que hay hacemos el suministro de semilla entonces necesitamos seis meses o un año antes porque nosotros producimos normalmente en una sola época en la estación experimental en Cañas entonces necesitamos saber cuánta cantidad o sea la oferta más o menos perdón la demanda que hay para poder programarlo con suficiente anticipación para suplir esa necesidad de cantidad de semilla esa sería la respuesta a la pregunta ok perfecto y la consulta Oscar la del rendimiento en peso fresco sí Oscar tal vez me permite le complemento lo de nebio ajá en cuanto a semilla ok vea bueno nebio bueno no sé si se recuerda que el INTA tiene pues tenía tiene una cantidad considerable de semilla EJN2 el cual ahorita en estos en estos últimos meses se 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 está desarrollando un proyecto junto con de cooperación por eso este este productor o productora que consulta sobre sobre las semillas sería interesante que se acerque a las a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería me imagino que será de Pérez Celedón o de esa zona sur porque hay un proyecto este con de cooperación donde se va a hacer validaciones de de esa semilla para confines forrajeros entonces la idea es incorporar parcelas en algunas fincas y que esas parcelas luego todo el proceso de 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 el manejo del establecimiento manejo y elaboración del encilaje sirva para hacer capacitación entonces probablemente podría existir la posibilidad de que de que un productor de estos pues se alinee a un proyecto de estos y pueda conseguir semilla y es y es una cantidad de semilla considerable que va para algunas regiones entonces sería bueno pues consultarlo a ver si si hay esa disponibilidad Oscar si un un complemento ahí este lo ideal es lo William lo mencionó ahora lo ideal es que no necesita adquirir toda la semilla que o sea la idea nosotros lo que estamos privilegiando es que el productor conociendo ya el sistema el proceso sabiendo que los materiales han sido probados que tienen características importantes para todo lo que se ha hablado durante la mañana de hoy es que la cantidad que consigan una cantidad digamos razonable de semilla que les permita hacer el proceso de producción y ahí digamos el INTA y las agencias del MAC pueden acompañarle en la asesoría para que puedan producir su propia semilla de manera que no dependan del suministro de semilla porque los volúmenes que nosotros pusimos digamos si todo el mundo se pone de acuerdo a pedir una semilla no necesariamente vamos a cubrir todas las necesidades en un año entonces la idea es que con una una semilla de partida que le sirva de base comiencen a hacer el proceso de incremento de esa semilla según sus necesidades de manera que puedan establecer un ciclo que les permita no depender todos los años sino cada cierto tiempo cada número de años tres cuatro años volver a pedir semilla fresca pero la idea es que el agricultor sea autosuficiente en eso para que no esté limitado y dependiente ok perfecto gracias a ambos por la por la aclaración en ese sentido bueno una consulta era sobre el enlace para el video del silo ya yo se los compartí ahí en el chat para que lo pueden lo puedan accesar una consulta que tal vez podemos dejar para el final es la que está haciendo Wagner para darle espacio a Olger también que que nos está esperando ahí para participar entonces Olger holo listo Olger te comparto te doy te doy el hospedador o te corro la presentación yo voy a hacer para subir ok ya le doy ya le doy el hospedador entonces ok listo se ve si se ve perfectamente adelante ok 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 está bien ya te dejo por aquí con la charla ya ok está bien me escuchen ahí si perfectamente Olger y corre bien la presentación adelante a la puta no puse la pantalla ahí para que me diera yo pequeñito ahí bueno bueno buenos días a todos y a todas en realidad muchas gracias por la invitación y vamos a ver si vamos que hay una buena explicativa con esto porque nosotros lo veamos muy fácil y ahora hemos dado cuenta después de dos años estar en esto que no es tan sencillo y las palabras de Nebio se me replican ahí cuando decía ahora esto se lleva más de tres años y yo pensaba y ahora sí entiendo perfectamente que sí que esta experiencia que estamos tratando de desarrollar acá en la agencia Pejiballe con el acompañamiento ahí de otros compañeros realmente requiere bueno la experiencia es la experiencia con el maíz pujagua en el área de influencia de Pejiballe Pérez Celedón vamos a ver por qué porque es una zona que no está considerada tradicional en la siembra de maíz pujagua porque nosotros estamos proponiendo que se vea como una alternativa importante a cada zona para los que no conocen aquí el área de influencia de Pejiballe es la zona de granos básicos es muy parecido a esto que estamos presentando predomina prácticamente el maíz y frijol en la mayoría de fincas acá en esta zona y en zonas de heladera también como ustedes pueden apreciar la situación del maíz en la región Brunca que es importante que entendamos por qué estamos tratando de traer con esta alternativa en los distritos que están acá mencionados Pilas Changina Colinas y Pejiballe que pertenecen a dos cantones que son Buenos Aires y Pérez Celedón que son los que representan más del 80% de la producción de granos básicos aquí en la región Brunca se encuentran casi en los últimos niveles del indicador de índice de pobreza y el maíz digamos en la zona de la región Brunca ha mantenido una engemonía bastante importante histórica de ser una zona de la principal zona productora de maíz los rendimientos sí son un poco quedan un poco más rezagados y principalmente en los últimos años a raíz de la reducción del del área entonces también se han reducido también los rendimientos aquí muy ejemplarmente se muestra cómo desde 2012 11-12 a la fecha el país perdió el 66% del área sembrada de maíz aproximadamente un 60% más o menos y también el efecto de la reducción del tonelaje y también el efecto de la reducción del rendimiento por hectárea esos son signos que nos vienen dando desde hace 8 años y que se ha grabado y se ha magnificado en los últimos 2-3 años a nivel de la región bronca no escapamos de la realidad nacional tenemos una reducción de casi entre 50 y 60% del área rendimientos ahí que inconstantes que han estado manifestándose y la reducción también en tonelaje esa es la realidad que se vive acá y que pone en peligro el sistema maíz-frijol y en el caso de Pejivalle que incluye el distrito de Pilas Colinas y Pejivalle que son los tres distritos donde se siembra un área importante de maíz hay una reducción también importante casi el 50% con respecto al 2012 y comparándolo con el 2019 a 2020 y también una reducción en los rendimientos en tonelaje vamos a ver ahorita las causas bueno tenemos varias causas una es la importación en los aranceles el arancel para maíz amarillo se quedó en cero con apenas ingresó en los TLC y en el 2021 iba a estar el maíz blanco también en un arancel cero lo que permite importar maíz a precios muy bajos para los diferentes industriales rendimientos en la anterior siembra estuvo en 40 quintales por hectárea aquí ha habido rendimientos de 80 90 hasta más de 100 quintales pero conforme el maíz pierde preponderancia económica y estratégica también la gente le invierte menos y el precio pagado del productor que es quizás uno de los motivos mayores el productor aquí había recibido 12.000 14.000 colones por quintal y hoy día está recibiendo 8.000 9.000 colones por quintal también hay un incremento en algunas plagias de enfermedades principalmente cogollero manchas de asfalto que es un conjunto de enfermedades y principalmente asociado a alta nubosidad y asociado para siembra veranera la falta de valor agregado aquí únicamente se vende el grano sin ningún darle ningún valor agregado y eso hace que también ellos pierdan competitividad de productores o organizaciones de productores que aquí hay 8 organizaciones de productores de grano básico ubicadas en la área de influencia de Pejibay pierdan protagonismo pierdan posicionamiento y el cambio climático aquí hemos tenido problemas de cambio climático asociados en grano básico como alta temperatura sequía lluvias bastante extensas y problemas de nubosidad que se asocia más que todo con el maíz y con la presencia de manchas de asfalto opciones que hemos estado trabajando desde esa preocupación maíz verde hidropónico harina de maíz y cascado de maíz ensilado compaginando con los dos compañeros que me precedieron y el del video que estamos también viendo no escapamos de esa opción el oro tierno en grano y en masa maíz dulce y maíz pujagua voy a tratar de concentrarme en el maíz pujagua las otras podríamos verlas después un día otro día pero vamos a concentrarnos en esta en todas estas seis opciones hemos estado trabajando maíz pujagua o congo que culturalmente se ubica y se identifica la zona de guanacasteca como una de las principales zonas productores de maíz y con toda una tradición culinaria exquisita y extensa acá la zona aquí uno encuentra maíz blanco preferentemente un asunto más de cuestión comercial digamos de venta pero también hay gente que tiene maíz amarillo maíz sangre toro rojo que más orienta a un mercado de gallos y maíz pujagua se encuentra demasiado poco casi no existía y una referencia que me tomé de cita con un encuentro de maíz de maíz criollos allá en guanacaste que coincide con lo que venimos hablando acá sobre la drástica reducción de la presión de maíz en costa rica que ahí se ejemplifica a través de ese gráfico y como se llama también lo de maíz morado que aunque puede ser una alternativa tiene algunas aristas algunas situaciones que es lo que estamos tratando de nosotros ver el rendimiento de 1.17 1.61 20 25 quintales por hectárea en costa rica la importación del maíz blanco que antes era de 80 20 hoy podemos hablar casi 90 95 5 10 por ciento y en caso de maíz morado no hay una referencia clara sobre el número de productores en el área cultivada y el rendimiento de producción entre la plantilla y en sobre todo la zona de guanacaste que es donde más predomina y como decía que culturalmente por tradición se ubica más de un lado de guanacaste mucha gente lo ubica como uno de los elementos factores que han que han ayudado a las zonas azules a tener alguna referencia ahí no es el único como les digo es una opción y que incluso está en estudios de guanacaste y la otra cosa importante que señale cita que hay una pérdida que siente el maíz morado como parte de la dieta habitual de nuestra población con una referencia ahí y que los territorios indígenas que en algún momento tuvieron también una relación preponderante con este maíz han ido dejándolo de lado y de lo positivo que tiene mayor precio no hay más de 20% con las variedades de maíz blanco sin embargo nosotros ahora que estuvimos en diciembre Nicoya vimos que el quintal de maíz Pujagua o Congo vale entre 25 y 28 mil con el quintal para los consumidores de maíz ahí y aspectos aeronómicos que la parte que nos está metiendo acá es menor rendimiento más al ataque de insectos durante el almacenamiento que eso lo tenemos en estudio en este trabajo que estamos haciendo y indicarles que el maíz fue declarado patrimonio cultural de Costa Rica por lo menos hay un aspecto positivo en esto que en el 2014 y eso nos permite tener un elemento más para tratar de esforzarnos y tratar de buscar alternativas tanto para los productores como para el mismo cultivo para tratar de responder a esta cuestión del patrimonio cultural de Costa Rica ¿Dónde conseguimos millas para iniciarnos en esta aventura? Bueno y hay siempre abusando de los buenos compañeros y amistades que tiene uno en el banco de genomoplasma de la Universidad Nacional con Rafita y con Orlando que lo estuvimos jodiendo bastante el banco del TEC a través de don Gerardo Chávez un poco de semilla local y hemos traído semillas de otros lugares donde hemos estado donde hay tradición en este cultivo aprovechando la base que hay aquí en la zona de los investigadores es sinceramente mucho más fácil y mucho más más fácil trabajar en este aspecto porque son productores que han venido trabajando desde el año 1994 como productores investigadores ahora son los comités técnicos de investigación y que han hecho soporte a maíz y a frijol históricamente a través de las organizaciones de productores y entonces comenzamos con Francisco Hernández Carlos Fallas Isidro Leitón Alexander Hernández y Wilbert Barrand ubicados entre principalmente en el distrito de PGB y por un asunto de facilidad y de traslados con apoyo de Orlando allá en la Universidad Nacional nos facilitó una bitácora de campo para ir trabajando los aspectos de identificación de material siembra primera fertilización día de adolescencia masculina desde influencia femenina cobertura de mazorca altura de planta altura de mazorca bueno hay todos los indicadores o índices que nos podrían dar la mejor explicación y comportamiento de esto aclaro digamos que nosotros acá no contamos con un presupuesto no contamos con un proyecto como tal a pesar de que nosotros se presentó uno a FITACORI y FITACORI no lo aprobó y que como se llama que esto es un esfuerzo que estamos haciendo acá nosotros en la agencia con el respaldo de una o dos asociaciones de productores con los productores que están asumiendo el costo y la mano de obra de los trabajos y con el soporte digamos técnico que ahí estamos llamando a Nevio o a Rafa o a Orlando tanto en Semilla como en como este tipo de 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 bitácolas que nos faciliten la toma de datos y con ello hay discusiones ahí tarcas sobre aspectos que vamos a ir identificando y que ahora vamos a ir señalando plagas de enfermedades sí vimos que el material aún es susceptible a manchas de asfalto hemos tenido algunas pequeñas plagas ahí molestando ahí dándonos un poquito de guerra algunas de las parcelas aquí aquí que hemos estado trabajando ustedes pueden ver la extensión de las mismas pueden ver también incluso plantas con hasta dos más orcas con buen buen tamaño buena estructura tenemos plantas obviamente muy altas que hemos identificado las materias que nos llegaron ahí plantas muy altas y bueno la inserción de la influencia femenina también alta y cómo se llama aspectos de ahora vamos a ver en cuanto a hileras y en cuanto al número de grado por hilera y vamos a ver otras otras cosillas ahí continuando con algunas de las parcelas donde Carlos Valles acá también el tamaño y la cobertura de la mazorca que se ve bastante bueno el número de mazorcas por planta y el porte que hemos encontrado algunos materiales de algunos plantos que da una buena cantidad de mazorcas igual tamaño y aquí ya encontramos comenzamos a atallar con la variabilidad la mazorca que está a mano derecha tiene 20 hileras y una buena cobertura la que está a mano izquierda ustedes ven que provienen de una misma parcela y que muestra una gran variabilidad aquí hay que rescatar el trabajo de Francisco Hernández que él hace aproximadamente unos 3-4 años por iniciativa propia y dentro de esta cultura de agricultores investigadores él decidió traer material de la zona de Guanacaste y la zona norte y él solito fue trabajando y ha ido desarrollando lo que es bajar el tamaño de la planta y buscando materiales que tengan una mejor respuesta y mejor rendimiento ahora vamos a ver en qué ha terminado este trabajo de Francisco pero como ustedes pueden ver ahí hay variabilidad importante en los materiales este es otro caso digamos un productor que se puede considerar como un puja bastante y pueden ver ahí también el asunto de las puntas ahí que se aprecia que son otros aspectos que tenemos que y también variabilidad de tamaños brosores diámetros largo o sea que son aspectos que tenemos que ir que estamos trabajando y que nos ha llevado más tiempo de lo que pensábamos y aquí ya el desgrania de la mazorca que se hace por máquinas acá y también el asunto digamos que pueden ver ya una tusa de color morado y una tusa de color blanco que son aspectos que aún no nos podemos explicar aún tenemos que conversar más con esos aspectos y y aquí hay un aspecto muy importante digamos de los trabajos que hicieron en la Universidad de Costa Rica en Guanacaste este no fue señalado y lo comentaba ayer con Evio digamos que el grano que es muy puntiagudo a la hora que entra la máquina a lo que llamamos nosotros las famosas brinconas que se le creen el maíz aumenta el rechazo aumenta aumenta digamos o sea un grano redondo con menos punta o sea pasa más pasa como primera calidad y el granito este de mano izquierda que es muy puntiagudo sale 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 de primera calidad y pasa a un segundo tercer saco ahí a una segunda salida esto es un aspecto que que ayer hablaba con Evio precisamente de ver que si eso es una si se podrá mejorar si se podrá cambiar estos aspectos después con el mejoramiento genético o si es algo que difícilmente se pueda hacer y tener que buscar una maquinaria que que se acopre mejor a esto pero es un aspecto que no está señalado en ningún estudio que aquí se encontró digamos dentro de los los hallazgos que hemos estado haciendo y que decir para nosotros es importante porque si 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 es mucho el rechazo es un problema desde el punto de vista del rendimiento en centros de acopio también ayudamos a los productores para que lleven registros este año gracias a un aporte de la gerencia nacional de granos básicos y de los pitas maíz y frigol se logró nuevamente una tercera edición del cuaderno de costos de producción y para esta cosecha ya comenzamos a que los productores nos lleven los registros del caso de maíz morado para ir logrando un no solo un manejo desde el punto de vista de mejoramiento genético y selección ahí masal sino como se llama para ir logrando tener un mejor criterio sobre los costos de producción otro aspecto que se viene trabajando que es la identificación de mercados y pruebas con harina también que se están haciendo acá paralelo a todo este desarrollo o sea no podemos esperar a terminar a tener el producto final y comenzar a preocuparnos por el mercado o por la parte industrial también tenemos que ir paralelo con todas las variantes que nos han ido surgiendo acá tenemos que ir también trabajando la parte de mercado y la parte de valor agregado sería por ahí compañeros perfecto Olger muchísimas gracias rescato un par de consultas bueno tal vez una consulta importante que apuntaron o anotaron en el chat si existirá a nivel de nacional algún programa o iniciativa para poder realizar la inscripción de una finca para lo que es netamente producción de semilla de maíz si esto existe si no existe si se podrá facilitar esta información o qué iniciativas se están planteando en este sentido tal vez Nebio gracias Oscar perdone ¿quién hizo la pregunta? Wagner Watson con gusto Wagner vea el asunto está así hay un bueno vamos a empezar por lo más actual hay un proyecto que tiene bueno que William lo mencionó un proyecto de producción de semilla para agricultores es un proyecto digamos que el ente encargado es la de ejecutarlo en la oficina nacional de semillas si está va a estar bueno en teoría va a ser financiado por una bueno una fundación que se llama funda de cooperación y que es una entidad que financia proyectos a nivel del país en el área agrícola entonces ahí hay un proyecto que va a permitir digamos al INTA en este caso a través de la oficina de semillas hacer algunos módulos para poder entregar pequeñas cantidades de semilla de bueno diferentes cultivos porque ahí no solo hay granos básicos sino que hay otros cultivos para que los agricultores que participen en el proyecto puedan tener acceso inicialmente a una semilla de manera que lo puedan que la puedan o sea tener de punto de partido una semilla de calidad y un acompañamiento de ambas instituciones para futuros trabajos digamos eso se va a hacer durante el 2021 y futuros trabajos que permitan darle seguimiento a eso y evidentemente ahí pues también el Ministerio de Cultura también estará participando de alguna forma con el servicio de extensión pero concretamente el asunto de la semilla si usted si usted quiere producir semilla de un cultivo en este caso de maíz y a usted le interesa a usted le interesa ¿cómo se llama? dedicarse al negocio de producir semilla para vender semilla tiene que estar inscrito en la Oficina Nacional Semillas que es la la entidad que regula esto si usted lo que le interesa que creo que por ahí va la pregunta es producir su propia semilla como productor o una asociación de productores para el propio consumo sin que implique un negocio que haga competencia con con las con las empresas que que se dedican a vender semillas si no implica eso usted puede producir su propia semilla para autoconsumo o sea para el consumo de suyo en su finca o de un grupo de agricultores que se ponen de acuerdo para producir de manera alternada la semilla que tienen necesidad de producir como lo mencionó William en el proyecto de que él trabajó de la evaluación de los maíces costarricenses y entonces al final del proyecto se les suministró a los agricultores se les instruyó cómo producir su propia semilla de manera que fueran independientes pero esa semilla la producen para su propio uso no para que yo ponga eso en el mercado en algún lado y lo venda porque ahí si entra otro proceso hay que verificar un asunto de calidad un montón de cosas que hay que verificar que la oficina de semilla se encarga de eso entonces entendiendo que la pregunta va por el lado de autoconsumo no es necesario inscribir perdón no es necesario inscribir ningún lote de semilla ni ningún lote para eso pero si fuera para negocios sí es otra cosa es otra historia gracias perfecto Nebio en este sentido a nivel de a nivel de chat había una consulta en la parte de de disminución de áreas de siembra para la región Brunca que ya José nos ayudó a aclarar también con la parte de importación o de harina y de marcas que utilizan el maíz para la producción nacional que también ya aclararon entonces creo que a nivel de consultas en el chat estaríamos finalizados entonces si habilitamos un espacio breve por si alguien tuviera alguna una consulta puntual que quisiera realizar o algún comentario Oscar adelante José gracias no solamente quería aclarar que los números que presentó Olga era al inicio donde hablaba de las áreas de siembra esas áreas en realidad corresponden a lo que está registrado si son datos oficiales pero es lo que corresponde al registro que se realiza por parte de los productores para la aplicación de la ley 8763 que tiene que ver con la cláusula de desempeño en el entendido de que son los productores de las áreas o perdón de las regiones más productoras en el caso de maíz la chorotega y la brunca sin embargo a nivel país de acuerdo con los con los censos que se realiza el INEC nos encontramos áreas mucho más áreas de siembra en particular en la región atlántica solo que mucho de eso es para autoconsumo solo para tener eso claro ok perfecto José gracias por la por la aclaración dejo el espacio abierto por si alguien tuviera alguna consulta adicional para alguno de los expositores o quisiera algún dato al respecto adicional a lo presentado el día de hoy parece que no hay preguntas Oscar ni comentarios si me dio don Oscar una consulta una consulta ahora cuando estaba presentando don Holger si no me equivoco es el nombre no el que acaba de presentar presentaba bueno entre algunas alternativas para esta situación del maíz presentaba algún proyecto o que hay proyectos desde el punto de vista de la de la elaboración del silaje me imagino desde el punto de vista de comercialización verdad no sé si si podías hacer si si don Holger está por ahí este estoy podría hacer algún comentario al respecto que que es lo que que lo que me gustaría conocer que es lo que están planteando porque digamos en la elaboración del silaje como 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 un producto de comercialización es una alternativa interesante verdad es una alternativa interesante que obviamente depende del mercado verdad pues para contarles algo hay una zona de Cartago en la zona de Santa Cruz de Turrialba hay gente que se está dedicando a hacer el silaje de maíz y sorgo y venden en la bolsa de de digamos de 600 kilos de 660 kilos la venden en 42 mil colonias verdad entonces este si uno se pone a hacer números con los rendimientos que hemos obtenido nosotros 40 45 kilogramos de forraje verde por hectárea estamos hablando de 70 bolsas verdad a ese precio son como 2 2.8 2.9 millones de colonias por hectárea en bruto verdad entonces me gustaría saber si claro estamos hablando de un mercado que está acá en esta zona alta habría que ver allá verdad si existe la posibilidad de un mercado pero es interesante que nos comentara un poco de qué se trata ese proyecto por lo menos para mí me interesa conocer de qué se trata no no vea como le digo yo acá acá no estamos preocupados por buscar rutas para el maíz porque la gente necesita sembrar o sea aquí el asocio maíz frijol es fundamental para que la actividad básico se pueda desarrollar si aquí sale el maíz de la actividad los frijoleros tendrían que dejar de sembrar por lo menos dos siembras por año y quedarse con una si acaso eso prácticamente afectaría mucho la economía aquí porque aquí la economía está basada en dos siembras y todo el desarrollo de las ocho asociaciones de productos que hay acá está basado en eso entonces dentro de lo que se analizó un taller que se hizo acá de identificaciones alternativas que vuelven en silaje pero en silaje yo estuve allá en el encuentro nacional de maíz frijol el año pasado creo o antepasado y definitivamente los números son muy buenos y bueno hoy ratifica usted digamos todo lo que se ha venido hablando y haciendo aparte que hay todo un respaldo de investigación sobre esto nosotros lo que estamos aquí ahorita es primero al mercado y después sembramos aquí y entonces como se llama aquí lo que estamos tratando es de tener una reunión con la cámara de ganaderos acá de Pérez de Redón para ver si ellos están interesados en comprar el ensilaje que se pudiera desarrollar acá y en qué cantidad eso es el paso que estamos ahorita ahí si la cámara de ganaderos nos abre el mercado ahí nos da ese espacio creo yo que perfectamente con un poco del mercado local tendríamos ya una alternativa mejor planteada ahorita digamos aquí hay maquinaria las dos cuentan con tractores con una serie de equipos ahí hay en la producción de silaje aquí hay alrededor de unos 10 productores que lo fabrican pero para sus fincas y pero ya ahí estaríamos hablando de esa opción la otra cosa importante William acá es que aunque pero aquí digamos de las 800 hectáreas de maíz un 20% se va en el otro ¿qué significa eso? que tenemos 8 por 2 casi entre 150 y 200 hectáreas que queda el maíz en campo verde y que la gente ni siquiera lo vuelve a ver porque ya ya ellos hicieron la venta del elote y que eso queda prácticamente para que se seque y se desperdice pero en primera instancia es eso va proceder el maíz con con el con elote ahí para insilarlo para un producto de alta calidad y buen rendimiento y segundo la parte de mercado estamos conversando con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur para ver eso o sea que ellos digan bueno y si estamos dispuestos a comprar X cantidad de toneladas ahí para los socios de la Cámara de Ganaderos entonces ahí sí ya estaríamos con un mercado bien claro y que nos permitiría desarrollar el trabajo en campo y como le digo yo para el productor acá es necesario sembrar maíz y lo están haciendo a pesar de que los ocho mil colores que le pagan por quintal no le dejan ganancias entonces si ese mercado se nos clarifica estaríamos ahí pensando en esa opción con impulsando esa opción así con toda claridad bien muchas gracias perfecto voy don Oscar si voy primero con don Wagner Briseño que me levantó la mano hace un instante y ya le doy la palabra a don Juan Arguello gracias muy amables bueno primero agradecer profundamente por el espacio y toda la la información que nos han brindado que ha sido de muchísima utilidad me presenté como como emprendedor agropecuario porque a raíz de la de la situación del COVID pues perdí mi empleo y vamos a tratar de retomar un negocio familiar una propiedad que que está ubicada en la zona de Avangares y que pues precisamente a raíz de eso es mi consulta con el con el tema de de inscribir la finca como como productor de semilla ahora que hace me pareció que fue don William que hizo el comentario acerca de la posibilidad de desarrollar la comercialización de de producto ensilado pues más bien refuerza mi consulta el el tema de de producción de semilla para mí es quizás una de las alternativas principales en este momento porque claramente desarrollar una finca de acuerdo a las investigaciones que he hecho porque no soy profesional en el área podrá tomar entre tres hasta cinco años así hablando de de lo de lo básico en cambio en el tema de producción de forraje pues hablamos de que ya precisamente con el maíz son periodos de 120 días de 80 a 90 para estar cortando y ese tipo de cosas entonces lo que me interesa es casualmente eso saber si efectivamente existe algún programa donde yo pueda inscribir la finca y convertirme en un productor o de semilla o de o de forraje para poder comercializarlo y poner a producir esto al menor tiempo posible agradecería pues obviamente los comentarios de los profesionales que ustedes ya tienen pues muchísimo tiempo en este en este mercado ¿verdad? Gracias Perfecto La otra la otra persona era Don Juan Don Juan que me lo vi que me levantó la mano por ahí Don Oscar Don Oscar No sé si le respondemos o le comentamos algo a Don Warner antes de o posterior Don Augustin Si quiere si quiere si quiere oigamos la consulta de Don Juan atendemos las dos consultas y cerramos Bueno bueno está bien lo mío no es una consulta Olga ¿estás por ahí? Estamos con ella Ok Don Olga Una pregunta bueno dos tal vez dos aclaraciones o para ahí para incentivar la discusión con respecto al maíz Pujagua Congo como queramos decirle Olga es lógico y normal que usted vaya a encontrar una alta variabilidad de ese maíz este principalmente sembrado allá en la zona de Pérez Celedón recordemos que ese maíz este no no es de esa zona la respuesta que va a encontrar con el ambiente va a ser muy diferente al maíz que con nosotros colectamos en la zona chorotega ¿verdad? entonces usted va a encontrar una alta variabilidad tanto de altura de planta como este principalmente coloración ¿verdad? no sé del banco germoplasma a nosotros qué materiales le dieron o cuántos materiales le dieron Olga pero este hay una gran gama en coloración este de los maíces pujaguas ¿verdad? el agricultor en la zona norte no tiene como digamos la delicadeza de hacer una selección de sus materiales lo siembran y como usted vio que me presentó más horcas más claras más oscuras o mezclas ellos hacen exactamente lo mismo después de cosecharlo lo secan y lo mezclan todo y lo vuelven a sembrar entonces la probabilidad de que haya una variación en coloración es muy alta ¿verdad? y eso es lo que ustedes están haciendo yo pienso que deberían lo que es lo que entendí que están haciendo lo primero es logrando que ese maíz se adapte a la zona ¿verdad? y una vez que esté asentado tengan un proceso de selección masal ¿verdad? porque es un maíz no terminado no es un maíz que viene de una hibridación ¿verdad? entonces una selección masal donde ustedes vayan seleccionando el maíz que ustedes quieren ahora en el estudio que hace el CITA que presentó Ana Mercedes Pérez ellos los datos que tienen de maíz pujagua es de un mix ¿verdad? de un mix de coloraciones en un estudio que hizo la UCR con respecto a la escoloración y al lugar de colecta si hay una en un clúster hay una segregación genética donde hay familias que vienen dependiendo donde se colecta por el color ¿verdad? inclusive por un estudio que hizo química de la UNA también se sabe que el color determina la cantidad de compuestos químicos que tiene ¿verdad? pero para la zona y como alternativa deberían de orientar a eso a ir seleccionando tal vez acercarse inclusive a nosotros a la parte del estudio químico que tenemos hacia dónde se debería buscar el mejor color si estamos referidos a hablar de antioxidantes a hablar de de proteínas y todo eso que podrían conferirle mejor calidad o mejor ficalidad al maíz morado eso era lo que quería decir tal vez ahí para bueno primero agradecerle Félix las observaciones y comentarios me parecen muy útiles y muy importantes y sí eso es lo que estamos tratando digamos de comenzar a ver comportamiento suelo clima del maíz y digamos Rafa y Orlando nos han estado pidiendo que le devuelva algunas muestras para allá y analizarlas químicamente es importante eso analizar las químicas sí nosotros lo que tenemos ahorita es como sentándolo acá acuérdese acuérdese que los antioxidantes principalmente están asociados mucho al tipo del suelo y nosotros por lo menos la experiencia que tuvimos en Mora está asociada a la altura también verdad donde se siembra entonces yo pienso que es importante que se vaya analizando paralelamente eso verdad paralelamente que se vaya analizando eso para ver hacia dónde va a ir su selección de ese material ok no me parece como le digo muy importante eso digamos las observaciones en los comentarios la idea es que el otro año le comenzamos a llevar algunas muestras allá a Orlando y a Rafa para que nos vayan ayudando un poco y viendo si hay diferencias en cuanto a altura y la y como sea también indicar acá digamos cosas interesantes en trips de Centroamérica ellos importan maíz de México la fécula del maíz que importan ellos le rinde un 22% el maíz que sale de aquí la zona granera le rinde un 35% la fécula son datos que ahora le llaman la atención y que habría que ver también que tanto influye en el maíz morado en todo caso muchísimas gracias como siempre muy buenos aportes con mucho gusto con mucho gusto perfecto gracias a Juan y a Olga por esa interacción William si gustas brindarle retroalimentación a don Wagner por la consulta bueno y el comentario que planteó anteriormente por favor gracias Oscar no no simplemente quería comentarle a don Oscar perdón a don Wagner que más bien felicitarle por la iniciativa que ha tomado pero bueno esto es algo en la cual ha tenido que enfrentarse pero lo que le quería comentar que como ese ejemplo que le decía de Turrialba pues es simplemente en el caso de la elaboración y comercialización del encilaje es buscar el mercado simplemente buscar un mercado en el cual le se comprometa o le asegure pues la compra del encilaje y ver todas las condiciones que tiene para hacerlo por ejemplo en el lado de San Carlos hay otro ejemplo que lo pongo o lo traigo a colación interesante por el lado de San Jorge de San Carlos hay una asociación de productores que se dedican a sembrar y a elaborar el encilaje de maíz y de sorgo y es interesantísimo porque hay productores de San Carlos que ni en encilaje se lo compran se lo compran en fresco ellos lo cosechan no echan la carreta y lo venden a lecheros del lado de Aguazarca por el lado de San Carlos centro entonces lo que te quiero decir con esto es que lo primero que hay que identificar es la comercialización el heno se vende y se vende bastante acá en Costa Rica y el heno es de nutritivamente hablando de peor calidad que un encilaje de maíz entonces lo que hay que ver es buscar a donde están esos clientes para ofrecerle un producto determinado y en el caso del maíz si vas a trabajar con una variedad perfectamente como decía Nebio al principio puedes multiplicar o producir la semilla de esa variedad en la misma finca nosotros tuvimos experiencias ahí con lo que hablaba Nebio que en 300 metros cuadrados usted producía la semilla necesaria para la próxima siembra de una hectárea entonces te puede montar en ese ciclo y pues la parte de la comercialización de la semilla yo creo que ya Nebio la explicó bastante pero eso quería comentarle buscar un mercado y montarse en el sistema eso sería lo ideal Oscar perfecto William muchas gracias adelante Nebio ya sé que probablemente ya vamos cerrando para no cansar a la gente pero es importante a raíz de la pregunta de Don Wagner y los comentarios que acaba de hacer William es importante conocer cosas que iniciativas como como bien lo dijo William digamos ese tipo de personas de emprendedores que ante la necesidad comienzan a idear cosas que no necesariamente son nuevas pero que pueden ser una ventana de oportunidad excelente para salir de una problemática económica y demás este recientemente me contactaron un agente de la zona de Cariari de Pocosí con una idea que tienen que les serán planteado entiendo desde el punto de vista de financiamiento una parte al INDER y la idea que ellos tienen es vamos a ver ojalá que les vaya bien pero la idea que están planteando es por ejemplo un proyecto de producir maíz seco maíz amarillo seco pero para vender el maíz seco para alimentación en este caso por ejemplo de aves entonces ellos ya tienen un comprador que les habló que tiene interés o sea ya eso lo conversaron o sea lo que dice William del mercado pensar primero en el mercado después hacer todo lo que corresponda a esa línea entonces vean que son ideas que son ideas que no necesariamente son revolucionarias ni mucho menos pero son muy adecuadas para una necesidad que se tiene de diversificar una finca de entrar en una actividad como esta y vean que hay gente que puede ser que para ese tipo de producto ya teniendo un comprador pues si le suministran calidad ese comprador a la larga mantiene ese mercado ya no es una oportunidad de una vez sino que puede ser una oportunidad a mediano y a largo plazo entonces vean que la gente comienza a idear cosas ante la problemática como decía Holger del maíz y todo este asunto de las áreas y los precios y demás y el mercado y que la importación y todas esas cosas casi que no producimos maíz ya 90-95% o sea prácticamente no producimos maíz pero para autoconsumo hay mucho o sea hay mucho y ese autoconsumo puede ser parte de esas cosas o un mercado como el que les acabo mencionando entonces ese era mi aporte ok perfecto adelante nada más me perdona si me despisté ahora que mencionaba a William a la gente de allá de San Jorge y precisamente lo que está diciendo el negocio de ellos era en realidad era la producción de leche para producir queso el negocio de ellos era el queso entonces ese encilaje iba directamente para la obtención de esa materia prima para finalmente terminar de vender el queso en aquel momento cuando los visitamos inicialmente fue puñal que cosa pasa pero que habrá sido hace dos dos años o tres años habíamos hablado con ellos de que de la posibilidad de que ellos todavía pudieran incursionar a nivel del mercado institucional para colocar el queso eso ya implicaba otro tipo de inversión por supuesto pero sin embargo el tema de mercado sigue siendo relevante para cualquier iniciativa nada más era como para terminar de redondear la idea ok perfecto creo que con este último comentario de José estaríamos finalizando la actividad del día de hoy le abro el espacio a José ya que es el encargado de hacer el cierre oficial por así decirlo bueno creo que primero que nada agradecerles a todos los que nos han acompañado hasta esta hora ha sido me parece que ha sido una actividad bastante interesante tanto por el tema tecnológico como pudimos atraer compañeros de diferentes zonas geográficas del país como dijo Jorge Lizondo inicialmente poneme ahí para que me vean una cara de un sapri está feliz como es tan guapo la envidia la envidia como les decía la idea inicial de esta actividad era presencial dirigida a técnicos y productores en la estación al frío pero bueno esa es la capacidad de adaptación que tenemos que tener para todas estas situaciones que se van presentando inicialmente pues las ideas que estamos estamos viendo pues tratamos de ir identificando oportunidades para grupos de productores nuevas opciones tanto en la parte de innovación tecnológica como también en la parte productiva Jorge les ha dado un vistazo de lo que están trabajando en la región inclusive bueno no lo mencionó pero también estaban trabajando en una planta para fabricación de harinas eso es valor agregado entonces siguen siendo tareas interesantes que se están desarrollando y es mucho de lo que tanto en el nivel del INTA que en el trabajo de mejoramiento que realiza Nebio importante la liberación del último híbrido triple de hace un par de años sobre todo como en esta actividad que sabemos está sumamente deprimida por diferentes por diferentes razones como lo rescatamos ese es el ese es el trabajo en el cual nos estamos ocupando tenemos clarísimo la dependencia o que esta actividad económica tienen las comunidades agrícolas las comunidades rurales que nosotros visitamos y que curiosamente bueno casualmente son las mismas de los productores de frijol sea la región Chorotega la región Huétal Norte la región Brunca Jorge lo mencionaba igual los cantones fronterizos de las regiones del norte de las regiones del norte junto con las del sur presentan índices de desarrollo humano muy bajo son los que necesitan la atención prioritaria de parte de las instituciones es parte de lo que estamos tratando también de impulsar a través de una articulación de toda la institucionalidad en el Pita Maíz donde prácticamente pues todas están incluidas no queda más entonces nuevamente agradecerles a todos los asistentes y por supuesto que a todos los expositores y gracias a Oscar Bonilla por ayudarnos con el proceso de facilitación vamos a eventualmente pues cuando ya esté todo listo pues les vamos a facilitar la grabación de esta actividad tanto en la página web o en el Facebook del INTA si no me equivoco y también eventualmente en el Facebook de 100% Frijol y Maíz de Costa Rica así se llama para que tengan gusto de estarla consultando que de cuando en cuando pues posteamos información nueva gracias nuevamente a todos y que tengan pues una feliz tarde igualmente gracias a José y a todos por acompañarnos de parte de Oscar adelante Nebio nada más no le quito 30 segundos un agradecimiento muy especial como lo dijo José Valerín a Jorge Elizondo a William Sánchez y a Jorge Penavides por haber participado como expositores y a usted Oscar muy agradecido por su gran apoyo en la logística de esta actividad muchas gracias Oscar y bueno que tengan buen día todos feliz almuerzo igualmente un gusto muchas gracias